Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, la gente se está muriendo, si no lo haces, te sentirás incómodo. Autor, Icedo Olontea. Capítulo 61 El último general celestial Ben Lye. Después de escuchar esto, Akasa pisó los frenos y se detuvo, y le preguntó a Kibai con entusiasmo. Has cambiado de opinión. Lo descubrí y me convertiré en un fantasma. Kibai. Después de decir esto, Kibai puso los ojos en blanco, Akasa solo tenía la idea de convertirse en un fantasma. No, no me convertiré en un fantasma, sigo creyendo que solo los humanos pueden ingresar al reino supremo. Los humanos tienen infinitas posibilidades. Al escuchar esto, Akasa dejó escapar un corte desdeñoso, listo para continuar corriendo para luchar contra Kibai. Al ver esto, Kibai dijo apresuradamente, escúchame Akasa. Mira la hora ahora, se está haciendo tarde. Mira, pronto es temprano en la mañana y el sol está a punto de salir. Después de escuchar esto, Akasa miró hacia el cielo. HMM, todavía estaba tan oscuro como siempre, y el sol no parecía aparecer en absoluto. Kibai continuó, no quiero aprovecharme de los demás. Al igual que tú no me atacas, ¿y qué pasa si ganas? Vamos, decidamos el resultado de un solo golpe. Akasa no quería ignorar la propuesta de Kibai, pero la sombra de Kingsan volvió a aparecer en su mente. Después de algunas dudas, Akasa finalmente accedió. Está bien. Kibai, te lo prometo, decidiremos al ganador de un golpe. Kibai respiró aliviado después de escuchar esto. Aunque Akasa no sabía por qué estaba de acuerdo, pero si no estaba de acuerdo, no podría vivir hoy. Vamos. Akasa cada uno envía el golpe más fuerte. Anuncio. Después de que Kibai terminó de hablar, su espíritu de lucha volvió a estallar, y la energía de lucha blanca pura iluminó todo el cielo como si fuera de día. En ese momento, los ojos de Akasa se abrieron y exclamó una y otra vez. Siguoyi. Siguoyi. Inesperadamente, Kibai puede lanzar tal ataque. Entonces no puedo, quedarme atrás. Después de hablar, el aura alrededor de Akasa también aumentó, su blusa de color rojo púrpura también comenzó a moverse sin viento, y el mismo rencor azul estalló, rivalizando con el rencor de Kibai. Sin embargo, el espíritu de lucha azul siempre se vio abrumado por el espíritu de lucha de Kibai. Porque, el ki de batalla de Kibai es el ki de batalla sobregirado de la vida, y la vida es siempre la más deslumbrante. Akasa, toma mi último movimiento. Si puedes tomarlo, aceptaré convertirme en un fantasma. Después de que Kibai terminó de hablar, saltó alto, y el espíritu de lucha blanco puro en su cuerpo fue contenido ferozmente y luego envolvió el cuerpo de On. El último, general celestial, Ben Lye. Vi a Kibai saltando alto, cayendo del cielo y dirigiéndose directamente a Akasa, como un meteorito cayendo del cielo, muy deslumbrante. Ja ja ja. Vamos, Kibai. Déjame ver cuán poderoso es tu golpe. Akasa miró a Kibai caer del cielo sin el menor temor, y también lanzó su propio golpe más fuerte. Destruir, matar, destruir. Los golpes finales de los dos chocaron en el aire, emitiendo una deslumbrante luz blanca, y este color fue el único que quedó en todo el mundo. Después de mucho tiempo, la luz blanca se disipó. Vi un enorme cráter en el suelo como el impacto de un meteorito, que era tan profundo como una persona. Y Kibai estaba parado en el bache, y enfrente de él estaba Akasa, cuyo cuerpo estaba muy roto. En este momento, solo quedaba la mitad del cuerpo de Akasa, sus brazos estaban torcidos como torceduras, y la mitad de su cabeza desapareció, dejando solo sus piernas intactas. Anuncio. Incluso en este estado, Akasa no mostró la más mínima timidez en su rostro. En cambio, miró a Kibai con gran emoción. Eso es genial, Kibai, realmente no te entendí mal. Hiciste tal ataque. Mientras hablaba, Akasa arrastró su cuerpo roto hacia Kibai. Pero Kibai dijo. Akasa, no te muevas más, puedo matarte en cualquier momento. No notaste la normalidad en tu cuerpo. Después de escuchar esto, Akasa se detuvo en el lugar y después del recordatorio de Kibai, se dio cuenta de que su cuerpo era anormal. Su cuerpo, que se suponía que debía regenerarse instantáneamente, no se regeneró. Los innumerables brotes de granulación en la herida se enredaron juntos, tratando de regenerarse, una luz blanca pasó, impidiendo la regeneración de su cuerpo. La velocidad de recuperación de su cultivador corporal fue inusualmente lenta. ¿Qué, qué está pasando aquí? Akasa preguntó. Después de escuchar esto, Kibai respondió. Tú que has vivido durante cien años, sabes lo que es un Edao. Mi espíritu de lucha es como un Edao, que puede evitar tu regeneración. Edao, uno de los tres conjuntos de pilares de alta gama, usa Wanjongrit para hacer que Nichirin Blades esté muy caliente, lo que puede ralentizar la regeneración de fantasmas y sentir un gran dolor. Akasa se sorprendió mucho cuando lo escuchó y dijo que no había pensado en eso. Ja ja ja. Así, ¿por qué no me afectó eso antes? Debido a que estaba demasiado débil en ese momento, el ki de batalla no pudo evitar tu regeneración. Kibai dijo con calma. Aunque el rostro de Kibai estaba muy tranquilo, su corazón ya estaba ansioso como hormigas en una olla caliente. Después de usar la versión mejorada de Leavenly, General Ben Lie, ha llegado el momento de activar el orificio del freno, y ahora es más débil que Akasa. Confío en el apoyo duro y los faroles. Anuncio. Por cierto, la versión original del General Ben Lie usaba ambas manos para lanzar energía de combate, pero Kibai la cambió. Y Akasa miró a Kibai, extendió su mano torcida y quiso decir algo. Kibai dijo de repente. Akasa, vete. Es el amanecer. Akasa solo quería refutar, pero un pequeño borde del sol apareció en el cielo, y un rayo de luz solar cayó sobre Kibai como si hubiera escuchado las palabras de Kibai. En un instante, las pupilas de Akasa se encogieron y saltó del pozo profundo, listo para escapar de aquí. Pero Kibai habló de repente, y lo que dijo hizo que Akasa no pudiera negarse. Akasa, ¿sabes por qué no eres mi oponente? ¿Por qué? Porque, en tu corazón, solo quieres volverte más fuerte sin rumbo fijo, y no tienes ningún objetivo real. Akasa no habló, solo esperó en silencio la siguiente oración de Kibai. Solo con un objetivo real puedes convertirte en el más fuerte. Prométemelo, Akasa. La próxima vez que nos encontremos, tienes que descubrir qué quieres ser más fuerte y por qué estás luchando. Siguiendo las palabras de Kibai, el sol brilló poco a poco. Aunque Akasa estaba un poco desconcertado al ver el sol brillar, estuvo de acuerdo sin dudarlo. Está bien. Kibai ha hecho una cita. La próxima vez que nos encontremos, definitivamente encontraré el objetivo. Después de terminar de hablar, dio media vuelta y corrió hacia las profundidades del bosque. Con la partida de Akasa, la luz del sol que apareció originalmente desapareció poco a poco, y el sol que había expuesto a un pequeño borde también comenzó a desaparecer. Como si todo esto fuera falso. En el pozo profundo, Kibai se quedó inmóvil, como si estuviera meditando sobre algo. Después de un tiempo, después de que el llamado sol y la luz del sol desaparecieran por completo, Kibai cayó al suelo con un plop. Kibai tirado en el suelo jadeaba pesadamente. Al recordar la escena en la que se fue Akasa, Kibai no pudo evitar estallar en carcajadas. Ja 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 ja, papá, papá finalmente sobrevivió. Ja ja ja. El llamado sol y la luz del sol son todas ilusiones creadas por Kibai con su propio rencor. Cuando usé a Beidou Gangtian Chong para obligar a Akasa a regresar antes, la ilusión se estaba gestando desde ese momento. Beidou Gangtian Chong es el puño del regreso de Rao al cielo. Condensa el espíritu de lucha de todo su cuerpo y estalla, haciéndose morir con dignidad. Originalmente, Kibai planeó usar a Gangtian Chong para obligar a Akasa a retroceder y luchar, pero para su sorpresa, después de que el estallido de Dohki se elevó hacia el cielo, pudo controlarlo. Esto es muy poco científico. Sin embargo, lo he recorrido todo y hablaré sobre la ciencia del hilo de lana. Inmediatamente, Kibai cambió de opinión y, mientras postergaba con Akasa, dedicó parte de su atención a controlar la energía de combate en el cielo. Finalmente, cuando llegó el momento de tapar el agujero, lo arregló él mismo, por lo que le propuso un movimiento a Akasa para determinar el resultado. Kibai sabía que definitivamente no podría matar a Akasa con un solo movimiento, por lo que solo podía usar otros métodos. Afortunadamente, Akasa ingresó con éxito al set y, después de un movimiento, dejó que el rencor rojo dorado pareciera un sol y se roció sobre sí mismo. Hizo todo lo posible para imitar el borde del sol con el rencor restante. Akasa se retiró después de verlo. Ahora que todo ha llegado a su límite, Kibai realmente quiere cerrar los ojos y descansar. Pero ahora no es el momento de descansar, y hay muchas posibilidades de que Akasa le devuelva la carabina. Pensando en esto, Kibai luchó por salir del bache. Pero el pozo era tan profundo como una persona, ¿cómo podría subir el débil Kibai? Después de luchar varias veces, descubrió que no funcionaba. Anuncio. Kibai yacía en el bache, listo para morir. Oye, no es que esté demasiado salado, realmente no hay nada que pueda hacer, es mejor ahorrar energía y estar más cómodo. En ese momento, el sistema sonó. Misión completada. Recompensa de la misión. La fuente de energía ha sido liberada. Anfitrión, realmente he trabajado duro contigo. No esperaba que sobrevivieras. El sistema lo admira. Después, el sistema le enviará personalmente un regalo. Después de que el sistema terminó de hablar, Kibai de repente sintió que aparecía un rastro de Ki diferente en cada uno de sus cinco órganos internos, y comenzaron a enredarse entre sí. Al mezclar los cinco elementos con el Ki original en el cuerpo original de uno, finalmente se forman cinco pequeñas semillas, que regresan a los cinco órganos internos. Por un momento, Kibai sintió que algo de fuerza aparecía en su cuerpo, con esta fuerza, Kibai subió y saltó del pozo profundo. Ve en dirección a la izquierda de Urokodaki Sakonji. Mientras caminaba, Kibai no se olvidó de señalar al sistema con el dedo medio. Sistema de perros. Los sistemas de las personas tienen os largos y os cortos. Me temo que el anfitrión será frío y dará grandes paquetes de regalo. Propio sistema, además de engañarte a ti mismo es engañarte a ti mismo. Sistema. Regresa la fuente de vida a ti mismo. Kibai, que caminaba por la carretera, se tambaleaba y sus párpados estaban pesados como el infierno. Para no quedarse dormido, Kibai conversó con el sistema. Sistema canino, el origen de este cuerpo vital es una persona a la vez. Anuncio. No realmente, el origen del cuerpo de la vida es real, pero es un libro, cuya esencia se extrae sistemáticamente, y la fuente de la vida del cuerpo se adapta a ti. Oh, se ve así, ese sistema de perros, voy a morir, me siento tan cansado. No, espera. Anfitrión, sus refuerzos llegarán pronto. De verdad, han llegado los refuerzos, así que, seré tranquilo. Kibai se arrodilló en el suelo, sin pronunciar la última palabra y cayó hacia el suelo. Justo cuando su conciencia estaba a punto de desaparecer, dos figuras acompañadas de agua y fuego se le acercaron. E inmediatamente, hubo una llamada ansiosa. Kibai. Kibai. ¿Cómo estás? Señor Lintaki, lo llevaré a Vinehouse, eres rápido, ven a buscar un médico. Oh, es el tío Maki Juro y el sensei Rinaki, aquí vienen. Este fue el último pensamiento de Kibai, y luego perdió completamente el conocimiento. Urokodaki Sakonji, que sostenía a Kibai, vio a Kibai así, e inmediatamente entregó Kibai a Rengoku Shinjurou, y fue a Asakusa a buscar un médico por su cuenta. Después de que Rengoku Shinjurou se hizo cargo de Kibai, dejó un mensaje en el suelo e inmediatamente corrió hacia Vinehouse. Después de que los dos se fueron, un gran grupo de miembros del escuadrón asesino de fantasmas vino aquí. A la cabeza de la carga están nada menos que Sabito y Makomo. En este momento, los dos sostenían las verdaderas nilchirinblades en sus manos y sus rostros estaban ansiosos. Después de ver la escritura en el suelo, Sabito respiró aliviado y luego siguió las huellas dejadas por Kibai hacia el campo de batalla. Cuando llegó el grupo, todos se quedaron en silencio mirando el campo de batalla. Este campo de batalla está mucho más allá de la comprensión de todos. Un gran bosque ha sido arrasado y el suelo está lleno de coca. En el centro, hay un enorme bache, como el impacto de un meteorito. Uno de los miembros del equipo de matanza de fantasmas dijo con voz temblorosa. ¿Esto, es realmente una marca de batalla que los humanos pueden causar? Otro miembro del bosque, Kijin Team, dijo. No, me temo que solo su puede crear tales marcas de batalla. Anunció. Pero Sabito y Makomo se quedaron en silencio, no podían imaginar qué tipo de batalla estaba ocurriendo aquí. Cuando todos se sorprendieron, a casa, que escapó del sol, también notó que algo andaba mal. No parece que ha salido el sol. Entonces, ¿qué era el sol hace un momento? Claramente vi el sol brillando. ¿Cuál es la situación? Solo entonces a casa se detuvo, mirando la dirección de la pelea con Kibai, perdido en sus pensamientos. Meditación acá limitada.jpg. Con profundas dudas, a casa decidió regresar y echar un vistazo. Cuando regresó y vio a Sabito y Makomo liderando un grupo de Demon Slayer Swordsmen, casi se mordió las muelas traseras. ¿Te han engañado? Y... A casa quería decir algunas palabras obscenas, pero no pudo. Mirando a Sabito, Makomo y los muchos espadachines del escuadrón Demon Slayer, apretó los dientes, se dio la vuelta y se fue sin atacarlos. Una es que su condición realmente no es buena, y la segunda es que las palabras de Kibai hicieron que no quisiera seguir peleando. Ahora solo quiere encontrar un lugar tranquilo para pensar en silencio. Es muy raro que el legendario tercero de la primera fila, a casa, el fantasma de la lucha, sea tan raro que no quiera luchar. Si Kibai puede verlo, debe quedarse con a casa y preguntarle qué piensa. Por el lado de Sabito, después de buscar en los alrededores, descubrió que no había enemigos, por lo que sacó a todos del bosque. Los espadachines del Bosque y Inesquad regresaron a sus hogares en busca de sus madres. Pero Sabito y Makomo fueron rápidamente a la casa de Vides más cercana, y ahora están realmente preocupados por cómo está Kibai ahora. Cuando Kibai se despertó, vio a Izumo sentado a su lado a primera vista. Kibai, ¿por qué está Izumo aquí? Ah, no, ¿dónde debería estar ahora? Recuerdo que Urokodaki, Sakonji y Rengoku Shinjurou me encontraron y luego me desmayé. Antes de que Kibai pueda decir las líneas clásicas, quiero un trago de agua. Izumo sostuvo un tazón de agua oscura, ayudó a Kibai a levantarse y lo vertió en Kibai con un solo cerebro. Kibai quería decir que quería ahogarse hasta morir. Sin embargo, esta agua parecía tener sabiduría, y fue directamente por su garganta hasta su estómago, y no hizo un movimiento de deglución. Después de alimentar a Kibai con agua, Izumo vio que Kibai abrió los ojos. Extendió la mano y dijo hola. Yo, despierta. Lo que le respondió fueron los ojos limpios de Kibai. Izumo estaba muy insatisfecho con esto. Oye, oye. ¿Cuál es tu actitud? Te salvé la vida. Me tratas así. Kibai. Sigue rodando los ojos. Después de que Izumo lo vio, realmente quería golpear a Kibai, pero como había un Urokodaki Sakonji y un Rengoku Shinjuro custodiando la puerta, decidió olvidarlo después de pensarlo. No es que no pueda vencerlos, si realmente los venzo a los dos, se estima que la familia Uyaziki me perseguirá y matará por cierto. Musan más Izumo igual la persecución sin fin de Demon Kijin Squad. Izumo solo pudo decir con impotencia. Está bien, no pongas los ojos en blanco. Anuncio. Césario, tengo algo que decirte. Después de que Kibai lo escuchó, miró directamente a Izumo y trató de decir, sí, sí, ¿qué, algo? Bueno, la voz no es ronca, Izumo debería cuidarla. En este momento, la expresión de Izumo de repente se volvió seria, estás muriendo. Kibai. ¿Qué pasó, por qué murió de repente? El sorprendido Kibai rápidamente se dio cuenta de que él mismo usó el orificio del freno y casi lo olvida. Bueno, ya veo, ¿cuánto tiempo puedo vivir? Al ver la mirada tranquila de Kibai, Izumo se sorprendió un poco, pero aún así respondió, 8-11 años, esta es la mejor situación. No sé cómo consumir mi vida, pero te aconsejo que no uses más este método. Hablemos de eso. Kibai fue superficial y volvió a preguntar, ¿con tus medios, no puedes aumentar mi vida? Izumo negó con la cabeza sin dudarlo. No puedo hacerlo a menos que te conviertas en un fantasma, pero ciertamente no quieres. Para ser honesto, hice todo lo posible para salvarte. Cuando vine, solo te quedaba un aliento y los órganos de tu cuerpo estaban completamente agotados. Pensé en enterrarte en ese momento, pero la energía en tu cuerpo siempre se aferró a tu vida. Usé algunas otras cosas para salvarte. X-Tech. Kibai interrumpió de repente. Izumo. ¿Qué demonios? Nunca escuché sobre eso. Al ver el estupefacto 13 de Izumo, Kibai sonrió. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Un mes. Izumo dijo. Esta vez fue el turno de Kibai de quedarse estupefacto. Anuncio. ¿De qué estás hablando? Un mes. ¿Por qué no dices que he estado en coma durante un año? Exclamó Kibai. Esta vez fue el turno de Izumo de poner los ojos en blanco. Un mes es rápido, si no tienes esa cosa fantasma en tu cuerpo colgando tu vida, tendrás frío. El ruido de los dos era un poco fuerte, lo que alarmó a Makijuro y Urokodaki Sakonji afuera. Los dos inmediatamente abrieron la puerta y entraron. Al ver que Kibai se despertó, Urokodaki Sakonji dijo. Kibai, ¿tú, ahora, cómo te sientes? Después de sentirlo por un tiempo, Kibai respondió. Afortunadamente, simplemente no necesito fuerza. Izumo interrumpió de repente. Normal, eres muy débil y necesitas cultivarte durante mucho tiempo. Por cierto, ¿contra quién peleaste? A casa. Dijo Kibai. Después de escuchar esto, Izumo asintió como si algo estuviera pasando, recogió su propio botiquín, dio algunas instrucciones y se fue. Después de salir de Vinehouse, Izumo murmuró. A casa. ¡Qué sorpresa! Esta tarjeta parece tener un gran valor. Después de hablar, se fue rápidamente. Roomuro Kodaki Sakonji, Rengoku Shihuru y Kibai están hablando de a casa. Kibai. ¿Cuál es la fuerza de ese a casa sinuoso? Preguntó Makijuro. Kibai respondió. Bueno, puedes luchar solo, una columna definitivamente no funcionará. Se parece a esto. Rengoku Shihuru pareció repentinamente iluminado. Pero mirando su apariencia, parecía ansioso por intentarlo. Kibai no solo se secó el sudor frío. No debe ir a casa para un duelo uno a uno con un calambre en la cabeza. De lo contrario, Kiyou juro uno tendría un padre. Indefenso, Kibai no tuvo más remedio que cambiar de tema, como está la tía Ruo. Hablando de Rengoku Ruo, Makijuro tenía una gran sonrisa en su rostro. Ah. El cuerpo de Ruo está muy saludable ahora. Gracias a ti, Kibai. Ella entreviará comida más tarde. Su artesanía es muy buena. Después de decir algunas palabras casualmente, Makijuro se fue a descansar. Entonces Kibai miró a Urokodaki Sakonji. Anuncio. Rinkaki-sensei, ¿cómo están Sabito y Makomo? Está particularmente preocupado por mí. Urokodaki Sakonji asintió después de escuchar. Sabito y Makomo están preocupados por ti, vendrán más tarde. Ese sinuoso a casa, él. Urokodaki Sakonji dudó en hablar. Y Kibai dijo muy fácilmente. Un empate, eso es todo. ¿Tienes un cuerpo? Volvió a preguntar Urokodaki Sakonji. No se preocupe, Rinaki-sensei. Todavía puede vivir por más de diez años, no pasará nada. Al escuchar esto, Urokodaki Sakonji estalló en pena. Como maestro de Kibai, es su responsabilidad protegerlos, pero ahora... Está bien, señor Rinaki, no esté triste, no le diga a Sabito y Makomo sobre esto, para que no se preocupen por eso. Kibai le dio unas palmaditas en el hombro a Urokodaki Sakonji mientras decía. Mirando a Kibai, Urokodaki Sakonji finalmente asintió. Justo cuando Kibai estaba a punto de decir que quería tomarse un descanso, Urokodaki Sakonji de repente recordó algo y dijo. Después de que te hayas recuperado, ve a la sede del escuadrón Casa Fantasmas. Después de que Kibai lo escuchó, algo malo de repente brilló en su mente. Efectivamente, Urokodaki Sakonji continuó diciendo. Mi señor ya sabe de ti, mata al tercero de los hilos inferiores y lucha contra el tercero de los hilos superiores, a casa. Ya puede ser ascendido a su... La oración de que puede ser promovido a un pilar hizo que la cabeza de Kibai zumbara. Yo, ¿cómo puedo convertirme en un pilar? Maldita sea. Maestro Lintaki, por favor no cause problemas. Al escuchar esto, Urokodaki Sakonji se quitó la máscara para revelar su apariencia muy gentil. Señalando la cara de Oun nuevamente, dijo. Mírame como si estuviera bromeando contigo. De repente, Kibai se sintió avergonzado. No. No quiero ser un pilar. El error del sistema sonó en el momento adecuado. El verdadero amor es como un prado abierto. Sobre el monte Sahiri, Kibai se paró debajo de los aleros, mirando la nieve pesada, sintiéndose un poco pesado. Han pasado tres meses desde la batalla entre él y a casa. Las estaciones iban desde finales de otoño hasta el invierno. Después de este periodo de autocultivo, el cuerpo de Kibai se ha recuperado en buena medida y no hay mayores problemas, y puede comer y beber. El momento ahora es a mediados de diciembre. Calculado de acuerdo con este festival, el año nuevo llegará pronto. Sí, el año nuevo aquí es del 1 al 3 de enero. Antes del año nuevo, Kibai todavía tiene una cosa muy importante que hacer. Solo ve a la sede del Demon Slayer Squad y conviértete en un pilar. Justo ahora, la razón por la que Kibai suspiró fue por este incidente. A Kibai realmente no le gusta ser un pilar, la razón es muy simple. Una es que después de convertirse en un pilar, las responsabilidades sobre los hombros de uno serán mayores, y la otra es que después de convertirse en un pilar, estarás enredado en asuntos triviales, y no hay manera de vivir en el monte Sahiri todo el tiempo. De esta manera, no hay forma de abrazar al suave y fragante Makomo de vez en cuando. En cuanto a Sabito, ¿a quién le gustaría abrazar a un hombre duro? Kibai dijo que le gustan las chicas. El punto más importante es que tengo una sirvienta fantasma, Mukago. Cuando Kibai estaba preocupado, la voz de Rengoku Kiyoujurou salió de la habitación. Kibai daje. La cena está lista. Hoy es sukiyaki. Anuncio. Aquí vamos. Kibai estuvo de acuerdo, se dio la vuelta y entró en la casa. Olvidé mencionar que después de que pudiera caminar en Vine House, iba a regresar al monte Sahiri, pero Rengoku Shinjurou de repente trajo a Kiyoujurou. Y se dio a Kiyoujurou a sí mismo, en nombre de dejar que Kiyoujurou se ocupara de su propia vida. Originalmente, Kibai quería negarse, pero ¿y si Kiyoujurou lo dejaba guiarlo por el camino equivocado? En el futuro tren infinito, los tres pequeños de Tanjiro solo sostenían Michirin Blades de la cabeza a la cola, reemplazados por Kiyoujurou, sosteniendo los puños y martillando de la cabeza a la cola. Esa imagen es tan hermosa que ni siquiera puedo imaginarla. Kibai preferiría que Kiyoujurou fuera a jugar al baloncesto con un mono que dejarlo ir con él. Pero después de pensarlo, hay otro sabito en casa, tal vez se puedan llevar muy bien. Desde entonces, Kibai trajo a Kiyoujurou de regreso al monte Sahiri. La conjetura de Kibai era correcta, los dos se llevaban bien y se llevaban bien, se llevaban tan bien que inmediatamente se olvidaron de sí mismos. De vuelta en la casa, vi a Urokodaki Sakonji, Makomo, Sabido y Kiyoujurou sentados alrededor de una enorme olla frente a la estufa. Dos, hay dos grandes reyes del estómago, es imposible usar una olla pequeña. Kibai fue directo a Makomo y se sentó junto a Makomo. Ah, aunque es invierno, Makomo sigue siendo tan lindo. Vamos, déjame abrazarte. Dijo Kibai. Al escuchar a Kibai decir eso, Makomo se sonrojó, pero no dejó que Kibai lo abrazara. Sabito, por su parte, dijo que tenía algo que decir. Bastardo Kibai. ¿Por qué siempre intentas aprovecharte de Makomo? Urokodaki Sakonji tomó un sorbo de la sopa caliente con calma, interrumpiendo la pelea entre los dos. Está bien, Kibai, es casi el año nuevo, ¿qué vas a hacer para ir a la sede del escuadrón Cazafantasmas y convertirte en un pilar? Al escuchar esto, el corazón de Kibai dio un vuelco y sonrió avergonzado. Ah, esto, me iré después de que termine de practicar con Kyujuro y Sabito. Ja ja ja. Después de escuchar esto, Urokodaki Sakonji suspiró en silencio en su corazón. Anuncio. Realmente no entiendo lo que piensan los discípulos de Oun, otros espadachines que escuchen que se han convertido en pilares irán al cielo si son felices. Solo Kibai, cuando escuchó que se había convertido en un pilar, tenía una expresión tan fea e incluso trató de evadirla. No sé, pensé que lo habían enviado a morir. En otras palabras, cuando Kibai tocó las cuerdas, no dudó tanto. Realmente no entiendo a este discípulo. Pensando en esto, Urokodaki Sakonji tomó un bocado de carne en silencio. En cuanto a nuestro Rengoku Kyujuro, fue hace mucho tiempo. Un bocado, unas cinco hormigas, los ojos están todos felices. De ninguna manera, quien mantiene las habilidades culinarias de Makomo en línea. Aquí, sobre el monte Sahiri, es un lugar feliz, pero en la ciudad infinita, las cosas no son tan buenas. Akaza se sentó en el suelo sin comprender, mirando a la pared como si pensara en algo. De repente, alguien abrazó el hombro de Akaza con entusiasmo y luego se oyó una voz alegre. Ah, su excelencia Akaza, ¿en qué está pensando tan absorto? Nos conocemos desde hace cientos de años, pero es la primera vez que te veo pensar en algo tan preocupado, na na na, dime, te ayudaré a pensar juntos. Con respecto a la voz, Akaza lo ignoró, pero movió su trasero en silencio, lejos de la voz. Al ver a Akaza así, Douma se tapó la boca con un abanico sorprendido. Sí, así es, el que habla es el segundo, Douma. De acuerdo con la forma en que solía ser, usted, Akaza Sanma, ¿no lo saludaría cordial y amigablemente? ¿Por qué de repente te ignoraste hoy? ¿Qué? Explotado. Douma se acercó a Akaza nuevamente sin rendirse. Oh, lor Akaza, estás muy equivocado hoy, por favor dime, tal vez pueda ayudarte. Anuncio. Esta vez, un pozo apareció en la frente de Akaza. En el siguiente segundo, hubo una explosión. La cabeza de Douma fue aplastada directamente por Akaza. Ruidoso. Douma, cuya cabeza fue aplastada, dijo alegremente. Oh, oh, todavía me gusta la forma en que saludas a Akaza. Tan entusiasta. Parece que Akaza Sanma se ha vuelto un poco más fuerte. Alias, Maestro Musan, quiero retirarme de la membresía, esta persona tiene una enfermedad felina. Resistiendo su incomodidad, Akaza preguntó. Douma, déjame preguntarte, ¿por qué te volviste más fuerte? Douma, que originalmente estaba sonriendo, se congeló instantáneamente después de escuchar la pregunta de Akaza. En el segundo siguiente, Douma estaba muy sorprendido y dijo. Oh, Laura Akaza en realidad me hizo una pregunta de verdad, qué sorpresa. Alias, Maestro Musan, solo pídeme que me retire, esta persona realmente tiene una enfermedad felina. Al ver la expresión cada vez más infeliz de Akaza, Douma respondió esta pregunta después de pensarlo. Oye, ¿quieres volverte más fuerte? Bueno, soy el líder del culto de la bienaventuranza. Como líder, no es normal volverse más fuerte de lo contrario, ¿cómo puedo responder mejor a mis creyentes? Después de que Akaza escuchó esto, aparecieron líneas negras en su rostro, y no necesitaba hacerle esta pregunta a Douma, porque un perro no puede escupir marfil. En una habitación al otro lado, alguien dijo de repente. Akaza, hoy no eres como tú en el pasado. No esperaba que hicieras esta pregunta. Al escuchar esto, las pupilas de Akaza se contrajeron de repente. Este, este es uno de los sinuosos, Kokusibou. Después de escuchar esto, Douma saludó a Kokusibou con entusiasmo. Así que es su excelencia Kokusibou mucho tiempo sin verlo. ¿Cuánto tiempo sin verte, Douma? Kokusibou respondió. E inmediatamente, Kokusibou respondió la pregunta de Akaza. Tu pregunta, déjame responderte, Akaza, el propósito de volverse más fuerte es muy simple, escalar esa montaña, eso es todo. Akaza, ¿estás satisfecho con esta respuesta? Akaza asintió y no dijo nada. Entendió que era la gran montaña de Kokusibou, y su respuesta no fue un problema. Sin embargo, Akaza sabía que aún no había encontrado su propia meta. Los dos nombres de King San y Liang Xue seguían resonando en su corazón. ¿Quiénes son? ¿Por qué siento que importan? Cuando Akaza estaba lleno de pensamientos, sonó otra voz. Es terrible, es terrible, porque el maestro Musan de repente convocó las cuerdas superiores. Es un cuatro sinuoso, medio Avenly Dog, un sinuoso que, bueno, a Musan ni siquiera le gusta. Mientras hablaba, un frasco con patrones rodó y quedó en el suelo. Del frasco, emergió un fantasma de aspecto extraño. ¿Qué aspecto tiene? La boca crece en los ojos, los ojos crecen en la boca y hay varios brazos pequeños sobre la cabeza. También tiene las palabras Winding Five grabadas en sus ojos. Sí, es el quinto de la primera fila, Gyoko, un fantasma alienígena. No sé, Lord Musan no nos ha convocado en 80 años. Es terrible, es terrible, son 103 años, un número ineludible. Medio perro celestial intervino. Gyoko quería decir algo más, cuando de repente sonó la voz de una chica llena de emoción. Anuncio. Ah, maestro Musan. Maestro Musan. Veremos al maestro Musan pronto. Está bien, está bien, hermanita, no te veas así. Una voz ronca y fea sonó para calmar la voz femenina que hablaba. Después de escuchar esto, Douma saludó con entusiasmo. Así que es el sexto hermano y hermana de Gyutarou. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi. ¿Te has esforzado por comer gente recientemente? Gyutarou solo quería responder después de escuchar esto. La expresión de Kokusibou de repente se volvió seria y abrió sus seis ojos. El maestro Musan, está aquí. Con un melodioso sonido de pipa, la casa giró por un momento y la figura de Kibutsuji Musan apareció en la ciudad infinita. Al ver venir a Musan, a casa inmediatamente abandonó los pensamientos en su mente y se arrodilló para adorar junto con los otros cuatro. En cuanto a Kokusibou, no se arrodilla, Kibutsuji Musan siempre lo ha considerado como un compañero, por lo que solo se inclina levemente. Al ver a todos terminar, Kibutsuji Musan dijo a la ligera. Ha pasado mucho tiempo desde que celebré una reunión sinuosa. Hoy, solo tengo una cosa que decir, sobre ti, a casa, tu derrota. Después de escuchar esto, a casa bajó la cabeza inmediatamente. Los cinco restantes mostraron expresiones de sorpresa después de escucharlo. Y Douma incluso dijo directamente. De ninguna manera su excelencia a casa, ¿cómo podría ser derrotado? Kokusibou levantó la cabeza y miró a casa con sus seis ojos penetrantes. En la frente de a casa, quien estaba mirando, había una gota de sudor inconscientemente. La cámara vuelve a Kibai. En este momento, Kibai ya había terminado su comida y estaba parado en la nieve pesada con una sola camisa. Frente a él, se encontraban dos figuras. Ellos son Sabito y Kyougurou respectivamente. Anuncio. Mirando a los dos, Kibai enganchó sus manos. Vamos, hagámoslo, no digas que no los dejaré. En mi opinión, ustedes dos son realmente demasiado débiles. Después de que Sabito escuchó esto, su rostro se llenó de ira. Kibai, perro. Hoy te golpearé hasta la muerte con Kyougurou. Déjame decirte que Kyougurou y yo ya hemos desarrollado la habilidad. Kibai solo asintió levemente ante esto, con la apariencia de una generación de gran maestro. Es broma, después de que tengo el origen del cuerpo, ya sea el puño de roca que rompe el agua que fluye, el puño divino de Bedou o el puño Ywandoguan de salida principal. Ah, y un pequeño torbellino y romfis transparente. Estas desordenadas técnicas de puño han llegado a una gran integración, y puedo decir que las he tomado a mano. Las cinco semillas del Ki echan raíces y germinan en los cinco órganos internos de uno, y los cinco elementos crecen juntos y crecen sin fin, haciendo que el Ki de uno se acerque al infinito y se vuelva más fuerte todo el tiempo. Pero luchar contra el Ki es cosa del pasado, ahora Kibai solo tiene el Ki más puro. Ki tiene infinitos efectos mágicos, y la técnica del puño es un medio para ejercer el poder de Ki. Oye, olvídalo, la pureza de ustedes dos todavía es demasiado baja. Todavía no es suficiente, tú tomas medidas primero. Kibai dijo impotente. Después de que Sabito escuchó esto, una palabra apareció en su frente. Sin dudarlo, golpeó directamente a Kibai con un soplo de agua. Corte de la superficie del agua de una forma hacia Kibai. Y Kyougurou respondió en voz alta. Está bien, Kibai Daje, voy a atacar. Aliento de llama. Un tipo. Shiranui. Dos cuchillos, uno de agua y otro de fuego, cortaron hacia los lados de la cabeza de Kibai. Después de que Kibai lo vio, asintió levemente, Sabito y Kyougurou, la combinación de estas dos personas es realmente increíble. Inmediatamente, Kibai extendió su mano, agarró firmemente las espadas de madera de los dos hombres y las arrojó de un solo golpe. Dije, ustedes dos son demasiado débiles. Kibai se burló. Bastardo. Sabito dijo enojado. Anuncio. Aliento de agua, Achi no Takitsubo. En opinión de Sabito, Kibai es bueno en todo, pero la boca es realmente molesta. X capítulos. Sosteniendo el cuchillo de madera, Sabito cortó ferozmente hacia la cabeza de Kibai, y Kibai levantó el brazo para bloquear el golpe. En el segundo siguiente, cuatro chorros de agua brotaron del suelo y lanzaron directamente a Kibai hacia el cielo. Sabito aprovechó esta oportunidad para dejar Kibai. Gritó a Kiyou-Jurou de nuevo. Kiyou-Jurou. Ven tú. Ven tú. Pero es vida. Lo sepas, Kibai es muy fuerte. Combinar habilidad. Varios signos de interrogación aparecieron en la frente de Kibai. ¿Podría ser que Sabito y Kiyou-Jurou practicaran la legendaria danza de matar dragones Tianyu? ¿O tormenta de sangre a la luz de la luna? Bueno, por supuesto que ninguno de estos es posible. Mirando a las dos personas que están llenas de confianza, Kibai no es fácil de reprimir la emoción de los dos. Así que enganchó sus dedos hacia los dos. No digas que no los dejaré a ustedes dos, les doy una oportunidad, háganlo. Después de que Sabito y Kiyou-Jurou escucharon esto, ambos se retiraron a cierta distancia y abrieron una distancia considerable de Kibai. Kibai entendió que esto requería la distancia de lanzamiento. Vi a los dos sosteniendo cuchillos de madera y respirando hondo. En el siguiente segundo, aparecieron llamas y ondas de agua en los dos cuchillos de madera. El aliento del agua. La forma de 10. El flujo de la vida. Aliento de llama. 9 formas. Rengoku. Al ver esta escena, Kibai miró con los ojos muy abiertos. No esperaba poder jugar así. Quiere ver cómo se combinan estas dos habilidades diferentes. La incompatibilidad del agua y el fuego es una verdad eterna. Vi las llamas en el cuerpo de Kiyou-Jurou elevarse hacia el cielo, mientras el dragón de agua Sabito tomaba forma detrás de él, girando y acumulando fuerza. En el siguiente segundo, apareció un enorme dragón de agua vestido con llamas. Sabito y Kiyou-Jurou se miraron tácitamente y llevaron al dragón directamente a Kibai. Anuncio. Kibai iba a ver el espectáculo, pero cuando vio a este enorme dragón de agua con un abrigo en llamas, su rostro se puso serio al instante y sintió el aura de peligro. Sin mencionar que puede suicidarse en el acto, pero poder golpearse la cabeza y tirarse un pedo no es un problema. Depender de. Estos dos muchachos son realmente capaces de actuar como polillas. Mirando al dragón, Kibai respiró hondo. ¿Debo usar algunas habilidades reales, o perderé mi cara y la perderé? Sin embargo, Kibai dudaba un poco, sin saber qué trucos debería usar para resistir a los dos. Si fuera un fantasma, usaría la versión genuina del general celestial Ben Lie sin dudarlo y lo convertiría en pequeñas galletas. Pero ahora son Sabito y Kiyou-Jurou, usar al general Ben Lie causará un gran problema. Luego envía a los dos lejos directamente. Al ver que el dragón gigante se acercaba, Kibai apretó los dientes y decidió interrumpir directamente sus habilidades. De todos modos, tampoco tienen un cuerpo dominante. Cuando el dragón gigante estaba a punto de devorar a Kibai, el ki blanco brotó de la superficie del cuerpo de Kibai, brotó como una erupción volcánica y dispersó directamente al dragón gigante. Era el Beidou Shakin Tunder lanzado por Kibai. Una gran cantidad de ki brotó directamente del cuerpo, lo que podría interrumpir sus habilidades sin lastimarlos a ambos. Cuando el dragón se disipó, Sabito y Kiyou-Jurou que estaban dentro también mostraron sus figuras, y luego fueron expulsados directamente con una expresión aturdida. Al ver que los dos estaban a punto de caer al suelo, Kibai saltó en el aire, agarró los cuellos de los dos y aterrizó de forma segura uno por uno. Después de que los dos fueran colocados en el suelo, Kibai tomó una pose clásica de la criatura más fuerte en la superficie. La pureza de ustedes dos todavía es demasiado baja. Estúpido Sabito y Kiyou-Jurou, odienme. Odienme. Entonces vivan. Entonces, un día, cuando sean tan fuertes como yo, inténtenlo de nuevo. Sabito, que ya estaba en un estado de desconcierto 13, se desconcertó aún más después de escuchar las palabras de Kibai. Anuncio. Tardó más de 10 segundos en reaccionar. ¿Estás, estás enfermo? ¿Kibai? Esta es una pregunta del alma de Sabito. Sin embargo, Kibai mostró una sonrisa graciosa después de escuchar esto. ¿Lo has visto todo, Rabbit? Eres increíble. Sabito. Si hubiera sabido esto, debería haberlo matado directamente cuando estaba en sus manos. Es tan irritante. Kiyou-Jurou dijo emocionado. Kibai-Dage. Eres realmente fuerte. Sabito y yo hemos estado pensando en el truco durante mucho tiempo, pero lo rompiste fácilmente. Siguo-Jurou. Kibai solo sonrió cuando escuchó esto. ¿Es fácil? A los ojos de los dos, por supuesto que fue fácil para ellos, porque tenían la fuerza para aplastarlos, así que fue fácil. Pero el caso es que si se lanza este truco, uno de los últimos hilos será decapitado por los dos directamente, sin capacidad de resistir. En cuanto al bobinado, supongo que Daki, esa perra tonta, no puede soportarlo, pero si es Gyutarou, está bien. Está bien, que es tan bueno, solo hagamos eso. Kibai se rió. Cuando uno de ustedes se convierta en un pilar de llamas y el otro se convierta en un pilar de agua, probablemente podrán derrotarme con este movimiento. Sabito puso los ojos en blanco ante eso. Le darás sopa de pollo a tu alma. Cuando seamos pilares, puede ser el año del mono. Es solo que el truco en el que los dos hemos estado pensando durante mucho tiempo se ha descifrado así. No estoy dispuesto. ¿Cuánto tiempo has estado pensando en este movimiento? Kibai preguntó con curiosidad. Más de un mes. Dijo Sabito. Después de que Kibai lo escuchó, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante, y Sabito lo cegó, sin entender lo que sucedió. Anuncio. Pero lo que dijo Kibai a continuación hizo que Sabito quisiera matar a Kibai. Más de un mes. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? No me lo esperaba, Sabito, has estado en secreto con Kyujuro por tanto tiempo. Dije eso. Ese mes, me ignoraste, wow wow wow, así que tienes a Kyujuro en tu corazón. No me ames más. El hongo lanzó. Sabito. Esta FCK, que es, Gali Matías, tengo a Kyujuro en mi corazón. ¿Este? Cállate. Kibai, perro. Sabito agarró el cuello de Kyujuro y lo sacudió vigorosamente. Claramente es una relación de amigos, porque cambió el sabor de tu boca. Bastardo. Kyujuro. Kibai. Perro. No tienes miedo de estropear a Kyujuro. Además, cuando te amé, me gustan las chicas. Mirando al frenético Sabito, el corazón de Kibai floreció de alegría, pero su rostro aún tenía esa expresión llorosa. Para sorpresa de Kibai, Kyujuro se inclinó profundamente ante ellos después de escuchar lo que dijeron. Es mi masa ahí. Lo siento, Kibai Daje. Sabito. No fue mi intención destruir tu amistad. Yo. Antes de terminar de hablar, Sabito frotó la boca de Kyujuro. Luego le gritó a Kyujuro. Bastardo. Kyujuro lo entendió mal. Tú mismo le explicas a Kyujuro. Kyujuro también se quedó atónito en este momento. Nunca pensó que Kyujuro sería tan recto. Realmente pensó que había arruinado su amistad con Sabito. No debería decir, como se esperaba de Daje. Después de que Kyujuro le indicó a Sabito que se alejara y cubrió la boca de Kyujuro, le explicó a Kyujuro. Kyujuro, no me malinterpretes. Esto es solo una pelea diaria entre Sabito y yo. No existe tal cosa como que destruyas nuestra amistad. Ahora la amistad no solo existe entre los dos, sino que también existe en ti. Ahora, esta es nuestra amistad. Después de decir esto, Kyuai quedó un poco sin terminar, y cuando estaba a punto de decir algo más, el cuervo que pertenecía a Kyuai aterrizó en el hombro de Kyuai, interrumpiendo a Kyuai. Oye, Kuromaru, ¿por qué estás aquí? ¿Quieres nueces? Eiyuan es el nombre de Kyuai. Al escuchar esto, Eiyuan agitó sus alas dos veces y luego dijo, Eres suficiente. Eres suficiente. No quiero comer nueces. Cuando irás a la sede y te convertirás oficialmente en Suu. Debido a este incidente, he volado de un lado a otro muchas veces. Si no estás de acuerdo, no me iré, seguiré gritándote al oído. De todos modos, puedes entender de lo que estoy hablando. Kyuai mostró una sonrisa avergonzada después de escuchar esto. Esto, esto Eiyuan, puedes esperar, definitivamente iré en unos días, echa un vistazo, ¿qué quieres comer? Come. Después de comer, puedes volver primero. Al escuchar esto, Eiyuan ignoró a Kyuai y se dijo a sí mismo, Conviértete en un pilar. Sé un pilar. Sé un pilar. Kuromaru siguió repitiendo estas tres palabras. El repetido Kyuai tenía una cabeza grande y finalmente concedió, Vale, vale, me voy hoy, me voy hoy. No lo repitas. Eres un cuervo, no un repetidor. Sin embargo, nadie vino a recogerme, ¿cómo debo ir? Al enterarse de que Kyuai accedió a ir a la sede para convertirse en Suu, Kuromaru inmediatamente dejó de repetir, No es fácil. Mírame. Vi a Eiyuan llamando varias veces hacia la distancia, y luego apareció otro cuervo, pero este cuervo fue seguido por una persona oculta. La persona oculta está aquí. Ve. Kyuai. Dijo Aymaru, dándole a Kyuai un pulgar hacia arriba. No me preguntes cómo lo hizo Kuromaru, yo tampoco lo sé. Después de ver a la persona oculta, Kyuai se dio cuenta de que había sido engañado. Anuncio. Todo lo que pude hacer fue decir con amargura. Eres despiadado. Sabido y Kyuoujuro a un lado observaron todo esto con desconcierto. Desde el punto de vista de los dos, el cuervo llamó varias veces, Kyuai dijo algunas palabras y la persona oculta apareció de repente. Podría ser que Kyuai entienda el lenguaje de las aves. Siguoyi. Pronto, las personas ocultas llegaron al lado de Kyuai, dejaron la canasta y le entregaron tapones para los oídos y tela negra. Por favor, tapa tus oídos y cubre tus ojos. Kyuai tomó los tapones para los oídos y la tela negra, y cuando estaba a punto de ponérselos, de repente se volvió hacia Sabito y Kyuoujuro, y dijo con una cara triste. Oye Rabbit, Kyuoujuro, estoy a punto de ser coronado como un pilar, cuida de ustedes dos. Después de terminar de hablar, rápidamente se puso los tapones negros para los oídos y se sentó obedientemente en la canasta. Que se lo lleven los escondidos. Después de que Kyuai y Jin desaparecieron, Kyuoujuro planteó su propia pregunta. Sabito, Kyuai se ha convertido en un pilar, ¿por qué sigues tan triste? Sabito suspiró y dijo. Kyuoujuro, no entiendes, a este tipo de persona se le llama gente barata, te lo explicaré. Justo cuando Sabito estaba popularizando a Kyuoujuro lo que es una persona barata, Kyuai estaba experimentando su primera sustitución en el camino. Cuando la persona Jin le entregó el Kyuai a otra persona Jin, no pudo evitar decir. Te ves tan alto, pero tu cuerpo es tan liviano y no requiere mucho esfuerzo para llevarlo. Kyuai solo sonrió ante esto y no dijo nada. Después de un largo viaje, Kyuai volvió a la sede del escuadrón asesino de fantasmas. Mirando el entorno desconocido y algo familiar, Kyuai todavía no pudo contenerse y suspiró. La última vez que vine aquí solo fue para convertirme en miembro de Ghost Kijin Squad. Pero solo ha pasado medio año desde que me convertí en un pilar, es realmente impredecible. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, Kyuai abrió la puerta y entró. Tan pronto como entré, vi a Rengoku Senjuro usando una pluma estampada con llamas. Anuncio. Vio a Kyuai y lo saludó muy calurosamente. ¿Cuánto tiempo sin verte, Kyuai? ¿Cómo está tu recuperación? ¿Cuánto tiempo sin verte, tío Maki Juro? ¿Me estoy recuperando bien, porque me llevas a ver a Kagaya? Kyuai preguntó de nuevo. Así es. Rengoku Shinjuro estuvo de acuerdo, pero corrigió la dirección de Kyuai para Uguyashiki Kagaya. Tienes que llamar al señor maestro. Vamos, ven conmigo. Mientras hablaba, se adelantó y le indicó a Kyuai que lo siguiera. Liderados por Rengoku Shinjuro, los dos llegaron al lugar donde vivía Uguyashiki Kagaya. Esta vez, en lugar de esperar fuera de la puerta, entró directamente en la casa. Tan pronto como Kyuai entró en la casa, vio a Uguyashiki Kagaya arrodillado sobre el tatami. Cuando vio a Kyuai, saludó a Kyuai con mucha delicadeza. ¿Estás aquí, Kyuai? Aquí vamos, Kagaya respondió Kyuai sin mucho interés. Uguyashiki Kagaya estaba un poco desconcertado al ver la apariencia de Kyuai. ¿Qué pasa? ¿Te ves osco? ¿No estás feliz de ser su...? Infeliz, Kyuai negó con la cabeza. Esta oración suprimió directamente lo que Uguyashiki Kagaya iba a decir más tarde. Este niño no sigue las reglas. ¿Por qué no te sientes feliz? Porque después de convertirme en un pilar, significa que tengo una mayor responsabilidad, y cuanto mayor sea mi habilidad, mayor será mi responsabilidad. Oye. Uguyashiki Kagaya quería decir algo para iluminar a Kyuai, pero Kyuai lo interrumpió. Ah, Kagaya, sé lo que quieres decir, pero por favor no lo digas, aunque no quiero ser un pilar, pero el trato está hecho, no puedo negarme. No te preocupes, seré el pilar. Anuncio. Después de escuchar esto, Uguyashiki Kagaya sintió con una sonrisa y luego dijo. Está bien. Dado que te has convertido en Su, debes tener tu propio título. Mira, ¿qué es más apropiado para que te llames Su? Al escuchar esto, la expresión de Kyuai se congeló. Llamado. Esto es lo peor que puedo hacer. ¿Qué demonios? Después de pensar por un segundo, a Kyuai se le ocurrió una excelente solución. Como, jejeje. Uguyashiki Kagaya. ¿Por qué parece que su sonrisa es maliciosa? ¿Qué pasa, Kyuai? Preguntó Uguyashiki Kagaya. Kyuai volvió a sonreír y luego dijo. No sé mucho cómo nombrar nombres, por favor ayúdame a pensar en uno. Está bien. Al escuchar esto, Uguyashiki Kagaya inmediatamente estuvo de acuerdo. Déjame pensarlo. Las personas ocultas enviaron información diciendo que golpeaste a los espíritus malignos hasta matarlos con tus puños. Entonces, te llamas Kuansu. ¿Qué te parece, Kyuai? Mis peores temores todavía sucedieron. Pensé en el nombre Kuansu antes, pero era demasiado feo, así que olvídalo. Pensé que si Uguyashiki Kagaya lo tocaba, sonaría bien, pero resultó ser un puño después de dar vueltas. Desesperado. Bueno, ¿hay algo más? Kyuai preguntó tentativamente. Uguyashiki Kagaya negó con la cabeza, no puedo pensar en nada más en este momento, o lo llamaré una primera columna. Por esto, Kyuai tenía una línea negra en su rostro, no creía que Uguyashiki Kagaya no pudiera pensar en otros nombres. Porque había una frase escrita en sus ojos. ¿Quién te dijo que soltaras mis palomas durante tanto tiempo, Kuansu? Ah. ¿Por qué, adónde se fue el buen protagonista del Bonachon Boss Slayer Squad? Esto, ¿por qué es esto tan negro? Puño, qué fantasma. Sigo siendo una columna de batalla. Ah, Kagaya, creo que puedes pensarlo de nuevo, los pilares de Puño no son realmente muy buenos. Después de escuchar esto, Uguyashiki Kagaya sonrió. Este, creo que suena bastante bien. Mira, este título describe perfectamente tus características, así que llamémoslo Kuansu. No. 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 Todo el cuerpo de Kyuai se resistía al nombre. En ese momento, escuché a Uguyashiki Kagaya decir con una voz muy, muy pequeña. Si alguien me llama señor señor, podría considerar cambiar mi nombre. Aunque la voz es baja, Kyuai se puede escuchar muy claramente. Resulta que Uguyashiki Kagaya está aquí esperándose a sí misma. Sintiendo de nuevo, el señor de buen corazón se convirtió en un niño de vientre negro. En cuanto a llamar al señor. Imposible, absolutamente imposible. Si lo llamas la cuarta generación, o un oficinista ordinario, todavía está bien. Después de un momento de silencio, Kyuai decidió hacer todo lo posible, siempre que no se titulara Kuansu. Kyuai se levantó de repente y con la expresión desconcertada de Uguyashiki Kagaya, corrió hacia él y lo inmovilizó. Hermano. Daje. Kagaya Daje. Realmente no quiero que me llamen Kuansu. Por favor, dame otro nombre. Se limpió la nariz y las lágrimas en Uguyashiki Kagaya. Anuncio. Uguyashiki Kagaya. En otras palabras, ¿por qué no quieres llamarte Lord Master? ¿Es tan difícil decir solo una palabra? Uguyashiki Kagaya, que estaba presionado bajo el enorme cuerpo de Kyuai, estaba un poco sin aliento y no pudo evitar estirar la mano para acariciar la espalda de Kyuai. Levántate primero, levántate primero, no puedo más, tos tos. No. No lo haré. Kyuai negó con la cabeza, expresando su negativa. Justo cuando Uguyashiki Kagaya estaba a punto de persuadir a Kyuai nuevamente, la puerta de la habitación se abrió de repente. Una mujer muy hermosa entró con una gran bandeja de comida. Kagaya, te daré, sin decir nada, la hermosa mujer se congeló en el lugar, casi cayendo al suelo con la bandeja en la mano. Al segundo siguiente, la hermosa mujer, con el rostro sonrojado, rápidamente puso la comida en el suelo. Él susurró. Lamento molestarte. Luego cerró la puerta y salió rápidamente. Kyuai. Uguyashiki Kagaya. Los dos se miraron y no hablaron durante mucho tiempo. Después de un rato, Kyuai dijo. ¿Quién es ella? Y no entendió algo. Después de escuchar esto, Uguyashiki Kagaya tenía líneas negras en su rostro. Reemplace sí con afirmación, y si lo contesta, ella debe haberlo entendido mal. Después de varias respiraciones profundas, Uguyashiki Kagaya se calmó. Ella es mi esposa, Uguyashiki Amane, y Kyuai, puedes levantarte de mí esta vez. ¿Ah? Ja 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 ja. E inmediatamente, e inmediatamente. Kyuai quedó atónito e inmediatamente se levantó de Uguyashiki Kagaya. Cuando Kyuai vio la aparición de Uguyashiki Kagaya, se dio cuenta de por qué Uguyashiki Amane lo malinterpretó. Anuncio. En ese momento, el rostro de Uguyashiki Kagaya estaba sonrojado, lo que se debió a que estaba sin aliento bajo el peso de sí mismo. Lo más aterrador fue que el golpe contundente que acababa de quitar un poco de su ropa, revelando la mitad de su cuerpo blanco como la nieve. Hombre. Esto. Es un poco demasiado. Con razón se malinterpreta a la gente. Oye, Daje, dije, ¿me creerías que no lo dije en serio? Kyuai dijo torpemente. Fue una mirada en blanco de Uguyashiki Kagaya quien respondió a Kyuai. Después de que Uguyashiki Kagaya arregló su ropa, dijo, olvídate de lo que pasó hace un momento. Como no te gusta el nombre Kuansu, entonces, deberías llamarlo Sansu. Tu poder de lucha es tan fuerte que no está mal que te llamen así. Kyuai. ¿Qué diablos es esto llamado talento? Solo me quejé del nombre, pero lo eliminó en un abrir y cerrar de ojos. Su nombre talento es realmente una pelea con cierta cuarta generación. Mi muralla te lanza a curo y acero. La aguja no pincha. Mirando a Uguyashiki Kagaya, Kyuai contuvo el día y finalmente suspiró. Olvídalo, pongamos el asunto del nombre primero, el nombre no es muy importante, te lo diré cuando lo piense, ¿de acuerdo? Uguyashiki Kagaya asintió, aceptó la solicitud de Kyuai y luego dijo, eso es bueno, es conveniente para lo siguiente. ¿Qué es? Preguntó Kyuai. Dado que tu velocidad de promoción es demasiado rápida y hay muchas cosas con las que no estás familiarizado, planeo dejarte proteger Tokio con Ianzu primero, para que puedas familiarizarte con algunas cosas. Después de que seas competente, protege un área solo. En este momento, Kyuai intervino. No tengo opinión, pero ¿dónde vivo? No puedo ir con la familia de Makihuro, ¿verdad? Su familia está feliz y feliz. Si voy, se ve un poco mal. Después de escuchar esto, Uguyashiki Kagaya sonrió como esperaba. Anuncio. No te preocupes, ya he arreglado un lugar para que vivas. De ahora en adelante, Tokio tendrá un jardín que te pertenece. Kyuai se echó a llorar cuando escuchó esto. Aunque Ghost Kijin Squad es una empresa privada, compra casas para sus empleados. La alegría es indescriptible. Finalmente me convertí en una familia con una casa. ¡Qué sorpresa! Oh, por cierto, todavía tengo un múkago que no me llevé a casa, ahora parece estar bien. Al pensar en esto, Kyuai mostró una sonrisa de justicia. Gracias mi señor. Uguyashiki Kagaya. No lo llamé Lord Master en este momento, porque de repente cambié de opinión cuando dije que compré una casa. Uguyashiki Kagaya se siente tan cansado. Entonces saludó a Kyuai. Sal primero. Estoy tan cansado que quiero tomar un descanso. Está bien, mi señor, tiene que prestar atención a su salud. Después de hablar, Kyuai estaba listo para salir. Después de caminar unos pasos, Kyuai de repente se dio la vuelta y preguntó. ¿Qué? Tu esposa no entendió mal lo que sucedió entre nosotros dos en este momento. ¿Quieres que te lo explique? Uguyashiki Kagaya, que ya estaba cansado, se cansó aún más cuando escuchó esto. No es necesario, no es necesario. Amane es razonable, no lo malinterpretará. Uguyashiki Kagaya sabía muy bien que algunas cosas, cuanto más explicaban, más oscuras se volvían. Es mejor simplemente ignorarlo. Kyuai asintió después de escuchar esto y caminó hacia la puerta. Justo cuando Kyuai estaba a punto de tocar la puerta, de repente se dio la vuelta, corrió hacia Uguyashiki Kagaya y observó con atención. Justo ahora, sin darme cuenta, vi la cara de Uguyashiki Kagaya. Como si hubiera rastros de una maldición. Esto, necesito echar un vistazo más de cerca. Y el rostro de Uguyashiki Kagaya se puso rojo cuando Kyuai lo miró así. Kyuai lo miraba con líneas negras en la cara. Estás sonrojando una tetera de burbujas. Solo mire los rastros de la maldición usted mismo, ¿ha entendido algo mal? Eso, Kyuai, ¿qué estás mirando? Preguntó Uguyashiki Kagaya. Kyuai estaba observando atentamente y respondió casualmente. Parece ver rastros de un ataque de maldición en tu rostro, no sé si es una ilusión, déjame echar un vistazo. Justo cuando estaba hablando, Kyuai encontró el rastro de la maldición. Justo debajo del ojo derecho, si no miras con cuidado, puedes pensar que es un lunar. Aquí. Kyuai extendió la mano y tocó el rastro de la maldición. HMM, no le preguntes a Kyuai cómo se siente, es demasiado pequeño para que sienta algo. Al ser tocado así por Kyuai, el rostro de Uguyashiki Kagaya se puso rojo de nuevo. Kyuai estaba acostumbrado y lo ignoró directamente. Retirando su mano, Kyuai se sentó y comenzó a pensar. La familia Uguyashiki fue castigada por el llamado Dios por el nacimiento de Kibutsu Himu-san, y apareció una maldición. Que los hombres de su familia no vivan hasta los 30 años, y sus cuerpos son extremadamente débiles. En otras palabras, el ki propio es el ki del inato, ¿puede suspender su maldición? Kyuai cree que se puede probar esta solución. Pensando en esto, Kyuai extendió su mano y estaba a punto de ejecutar a ki, pero Uguyashiki Kagaya lo interrumpió. ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo con mi maldición? Anuncio. Después de escuchar esto, Kyuai negó con la cabeza, no, está bien, solo pensé en una cosa, cierra los ojos y no te muevas, déjame intentarlo. Aunque Uguyashiki Kagaya estaba muy desconcertado, pero confiando en Kyuai, cerró los ojos y dejó que Kyuai jugara solo. Inmediatamente, Kyuai comenzó a ejecutar ki, y en el siguiente segundo, apareció en su mano una bola de ki blanca del tamaño de una pelota de baloncesto. Manipula el ki blanco y lo hunde en el pecho de Uguyashiki Kagaya. Tan pronto como el ki entró en el cuerpo, Uguyashiki Kagaya notó un cambio en su propio cuerpo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siento que el cuerpo de él está cálido, está tan relajado y tiene mucha fuerza? Uguyashiki Kagaya quería abrir los ojos para ver qué pasaba, pero Kyuai lo detuvo directamente. No abras los ojos todavía, aún no es el momento, y abrir los ojos también me convertirá en divinidad fraccionada. Después de que Uguyashiki Kagaya escuchó esto, inmediatamente dejó de abrir los ojos y se sentó obedientemente. Y Kyuai observa atentamente a Uguyashiki Kagaya, garantizando su seguridad personal. Mientras Kyuai se concentraba, la expresión de Uguyashiki Kagaya se volvió cada vez más escandalosa. Hace tanto calor. Kyuai. Esperar. No puedo soportar. Cállate. ¿Cómo dijiste esa palabra tigre lobo? Después de unos minutos, la gran masa de ki fue completamente absorbida por Uguyashiki Kagaya, y parecía que no era suficiente. Kyuai se rascó el cabello, parecía que la condición física de Uguyashiki Kagaya estaba un poco más allá de lo que esperaba. Este gran grupo de ki no es suficiente, ¿qué tan mal está su salud? Mientras pensaba en ello, Kyuai dividió otro gran grupo de ki y se lo dio a Uguyashiki Kagaya. El yo actual no es lo que solía ser. Después de tener la fuente de energía, ni siquiera me importa el consumo de energía. Kyuai quiere ver cuánta energía puede absorber el cuerpo de Uguyashiki Kagaya. Inmediatamente Kyuai comenzó a observar seriamente. Anunció. Sin embargo, Kyuai no se dio cuenta de que la expresión de Uguyashiki Kagaya se estaba volviendo cada vez más incorrecta. Como a Kyuai no se le permitió hablar, Uguyashiki Kagaya ha estado apretando los dientes e insistiendo. Cuando se absorbió el primer ki, Uguyashiki Kagaya pensó que todo había terminado, pero antes de que pudiera respirar aliviado, entró otro ki. Además, la reacción provocada por este grupo de ki es aún mayor. Uguyashiki Kagaya solo sintió que su cuerpo parecía estar en un horno, como si hubiera innumerables manos masajeándose. Uno no pudo contenerse y gimió. El sonido de gemido sobresaltó a Kyuai que estaba observando. Confío. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente hizo ese sonido? ¿Es este realmente el sonido que un hombre puede hacer? Kyuai miró hacia arriba y vio algo que nunca olvidaría en su vida. Vi que el rostro de Uguyashiki Kagaya estaba sonrojado con una expresión melosa, todo su cuerpo estaba tenso y sus piernas estaban aún más apretadas. Kyuai. Esta mirada realmente será mal interpretada. Daje. No vengas aquí a esta hora. De lo contrario, no podría lavarme saltando al río amarillo. Sin embargo, ¿qué tener miedo? En este momento, se escuchó un sonido de pasos en la distancia, y pronto los pasos se detuvieron en la puerta. Kagaya, déjame agregar un poco de carbón a la estufa. Después de hablar, la puerta se abrió de nuevo. Kyuai miró con horror, solo para ver que era la esposa de Uguyashiki Kagaya, Uguyashiki Amane. En el segundo siguiente, Kyuai se convirtió en un fantasma y se paró frente a Uguyashiki Amane. Señora Amane, lamento molestarla, por favor no la use por ahora. ¿Qué tal si espera? Uguyashiki Amane se congeló por un momento, pero asintió con la cabeza. Anunció. Está bien, entonces esperaré, antes de que pudiera terminar de hablar, Uguyashiki Kagaya de repente dejó escapar un grito agudo. ¿Qué? Esta llamada no importa, directamente le permitió a Uguyashiki Amane ver cómo se ve Uguyashiki Kagaya ahora. Estaba tan sorprendido que no podía cerrar la boca. Ustedes, ustedes, ustedes dos, Uguyashiki Amane señaló a Kyuai con una mirada de sorpresa, y no dijo una oración completa durante mucho tiempo. Y Kyuai suspiró en su corazón, a punto de explicar. Pero fue interrumpido por Uguyashiki Amane, lo siento. Lo siento mucho, no debería molestarlos a ustedes dos. Después de terminar de hablar, cerró la puerta y se fue rápidamente. En este sentido, Kyuai solo tiene una idea. Bueno, anotó dos veces. ¿Qué crimen? Ahora está bien, incluso si saltas al río amarillo, no podrás lavarlo. No digas nada, es un martillo de verdad, ¿qué más hay que explicar? Con una mirada de desesperación, Kyuai se volvió hacia Uguyashiki Kagaya. En ese momento, Uguyashiki Kagaya estaba despeinado y sudoroso, pero había una sonrisa en su rostro. Después de ver a Kyuai, dijo. Kyuai, siento que mi cuerpo está más relajado que nunca y todavía tengo fuerza. ¿Qué me estás haciendo? Kyuai dejó escapar un largo suspiro después de escuchar esto. No importa lo que hiciste, viste lo que sucedió hace un momento. Ni siquiera puedo explicar el seppuku. Uguyashiki Kagaya, quien todavía estaba inmersa en la alegría de recuperar su cuerpo, se congeló instantáneamente cuando escuchó las palabras de Kyuai. Sí, sé lo que pasó hace un momento. Entonces, entonces, ¿cómo me explico después? ¿Este? ¿Qué demonios? Al ver la expresión congelada de Uguyashiki Kagaya, Kyuai dijo con impotencia. Dijiste que gemías como una lana. Eres un hombre, ¿cómo puedes hacer ese sonido? ¿Es tan insoportable? Después de escuchar esto, Uguyashiki Kagaya sintió obedientemente. Esta operación hizo que Kyuai, que quería decir algunas palabras al principio, no supiera qué decir. Olvídalo, ganaste, Kyuai suspiró con impotencia, luego agarró la mano de Uguyashiki Kagaya y el ki fluyó hacia su cuerpo. Después de una inspección. Bueno, tu maldición ha sido suprimida temporalmente. Aunque no sé cuánto tiempo ha estado suprimida, no tienes que preocuparte por eso durante cinco o seis años. Tu cuerpo actual no es diferente al de una persona normal. Está bien, si Kagaya no tiene nada que hacer, me iré primero. Después de hablar, Kyuai se alejó sin dudarlo. Esta vez estaba realmente asustado. Si lo malinterpretaran nuevamente, realmente podría cometerse Puku. Tan pronto como Kyuai caminó hacia la puerta, Uguyashiki Kagaya lo detuvo. Espera un momento. ¿Eh? Kyuai lo miró con sospecha. Solo escuché a Uguyashiki Kagaya decir. Cuando llegue el momento, puedes ir directamente a buscar a Ian Su, y él te llevará a tu nuevo hogar. Después de salir de aquí, no te apresures a irte. Ahora que eres un pilar, puedes tener tu propio uniforme de equipo. Habrá personas escondidas esperándote afuera. Está bien, entonces iré primero. Si hay algún problema con tu cuerpo, házmelo saber de inmediato. Kyuai ordenó y salió de la casa. Tan pronto como llegó al patio, una persona oculta se acercó con una regla para medir los datos del cuerpo de Kyuai. Al ver la mirada meticulosa de Jin, Kyuai se tocó la barbilla inconscientemente. Luego preguntó. Disculpe, además del uniforme del Ghost Kiyin Team, ¿pueden hacerme otras dos prendas? Kyuai sorprendió al hombre escondido, pero reaccionó rápidamente y respondió. Sí, pero ¿qué tipo de ropa quieres? Anuncio. Traje de mukama. Kyuai mostró una brillante sonrisa después de hablar. E inmediatamente, la gente de Jin se congeló en el lugar, un poco perdida. Kyuai agregó apresuradamente. No soy yo quien lo usa, ¿en qué estás pensando? Quiero dárselo a mis amigos. La persona oculta no respondió inmediatamente después de escuchar esto, pero dudó por un momento y luego dijo. Perdónanos por ser una sirvienta, pero no podemos hacer nada, será mejor que pienses en una manera tú mismo. Al mirar a los ojos de Jin, Kyuai supo que se estaba tratando a sí mismo como un pervertido. Mierda. No soy un pervertido. Acabo de comprar dos prendas para mukago. No puedes dejar que mukago descubra el culo. Si ese es el caso, es realmente pervertido. Justo cuando Kyuai se quejaba salvajemente en su corazón, un nombre apareció de repente en su mente. Masao Maeda. La gente da nombres, sucios cuatro ojos. Esta persona es un sastre oculto que se especializa en hacer ropa para personas. Sin embargo, esta persona es un gran LSP. Haz ropa con el pecho abierto especialmente para las jugadoras y luego engáñalas para que las usen. En este sentido, Kyuai dijo que lo odia profundamente. Por cierto, solo tiene 15 años este año, ¿puede unirse al Ghost Kiyin Squad? Con una actitud de intentarlo, Kyuai dijo. Déjame preguntar, ¿hay un sastre llamado Maeda Masao? Jin, que le estaba dando a Kyuai una gran cantidad de datos, escuchó el nombre y lo miró sorprendido. ¿Cómo conoces a esta obscena persona de cuatro ojos? No ha pasado mucho tiempo desde que se unió a Jin, y muchas espadachinas han expresado su descontento con él. Kyuai se secó el sudor frío después de escucharlo. Anuncio. Buen tipo, este hombre es realmente un hombre despiadado, y ahora tiene este apodo. Entonces, ¿puedes pedirle que mida los datos por mí? ¿Eh? La persona de Jin no entendió, pero aún así gritó hacia la puerta. Tipo sucio. Adelante. Hay una publicación que le pide que mida. Pronto la puerta se abrió y un niño con anteojos redondos entró corriendo rápidamente. Ya voy. Tan pronto como habló, Maeda Masao se acercó a los dos. La persona oculta no fue educada en absoluto y arrojó directamente la regla Maeda Masao. Ven y ayuda a este adulto a medir los datos de su cuerpo. Después de escuchar esto, Masao Maeda miró a Kyuai, luego a la regla en su mano, como si quisiera negarse, y finalmente asintió con la cabeza. Sosteniendo la regla, Masao Maeda estaba listo para continuar midiendo para Kyuai. Sin embargo, fue rechazado por Kyuai. No lo midas por mí, tengo una pregunta para ti. ¿Eh? Maeda Masao miró a Kyuai con recelo. E inmediatamente, Kyuai dijo, ayúdame a hacer un traje de sirvienta, recuerda usar tus puntos fuertes. Y la ropa debería ahorrar algo de tela. ¿Me escuchas? Después de que Masao Maeda, que no tenía motivación, escuchó esto, sus ojos se iluminaron al instante. La luz que brillaba a través de los cristales de sus gafas hizo que incluso Kyuai se inclinara. ¿Qué dijiste? Masao Maeda preguntó con incredulidad. Después de que Kyuai lo repitiera nuevamente, Masao Maeda inmediatamente mostró una sonrisa de caballero. Se ve así, mi señor, le garantizo que estará satisfecho. ¿Es de este tamaño o algo así? Recordé el tamaño de Mukago y le dije a Masao Maeda. Anuncio. ¿Eh? ¿Esto, esto, pasa algo malo? Masao Maeda preguntó con incredulidad. Este vestido es exactamente del tamaño de un niño, esto, esto, esto. Kyuai le dio una palmada en el hombro y dijo. Sé lo que estás pensando, definitivamente no es lo que piensas, solo hazlo. De hecho, no era lo que imaginaba Masao Maeda. Mukago tiene al menos cientos de años, ¿cómo podría ser un niño? Ella es solo una loli más allá de su fecha de vencimiento. Al final, Masao Maeda accedió a la solicitud de Kyuai y, por cierto, midió rápidamente el resto de los datos de Kyuai y luego se fue. Y Kyuai fue llevado por la gente de Jin nuevamente y enviado lejos. Después de que Kyuai se fue por un tiempo, Ubayasiki Amane llegó a la habitación de Ubayasiki Kagaya con cautela. Al ver a Ubayasiki Kagaya tirado en el suelo, Ubayasiki Amane lo ayudó a levantarse rápidamente. Kagaya, sé que todo lo que hiciste fue para matar a Kibutsu Himu-san, pero tu sacrificio no es tan grande como este. No olvides que ya estamos casados. En ese momento, Ubayasiki Kagaya estaba inmerso en la alegría de la recuperación física, y no descansó en los otros significados de las palabras de su esposa. No te preocupes, Amane, no hay nada de malo en sacrificar algo para matar a Kibutsu Himu-san, además, Kyuai es realmente poderoso. Al hablar de las últimas palabras, Ubayasiki Kagaya enfatizó deliberadamente su tono. Al escuchar esto, el hermoso rostro de Ubayasiki Amane se sonrojó y se sintió un poco abrumada. Seguía pensando en su corazón, ¿es este el legendario amor prohibido? ¡Qué gran mirada! Después de pensarlo, Ubayasiki Amane sintió que era necesario que le preguntara a Ubayasiki Kagaya. Kagaya, sé que Kyuai es muy poderoso, pero no gozas de buena salud, debes prestar atención a tu cuerpo y ejercer cierta moderación. Yo, no me importará esto. No fue hasta ese momento que Ubayasiki Kagaya escuchó algo mal en las palabras de Amane. Parece, lo que ella dijo, no es lo mismo que lo que ella dijo. Nuestro Kyuai pasó por un largo tiempo de turbulencias y finalmente regresó al monte Sahiri cuando el sol se estaba poniendo. En este momento, todavía no sabe acerca de la conversación divina entre la pareja Ubayasiki. Dos personas, una está hablando del edificio de la puerta de la ciudad y la otra está hablando del eje del hueso de la cadera, lo que dijeron es completamente incompatible. Si Kyuai estuviera allí, probablemente diría algo malo. Pero ahora Kyuai solo está preocupado por si llegará a tiempo para la cena. Afortunadamente, Kyuai se encontró con la cena. La cena de hoy es un hoyacodón muy grande, servido con salmón frito y sopa de miso de res. Kyuai, que estaba sentado, comió su comida con grandes bocados y tuvo hambre todo el día de hoy. Después de comer, los cinco se sentaron en el tatami y charlaron. No es más que hablar de las cosas de hoy. Rindaki-sensei, Kagaya me compró una casa en Tokio. ¿Usted, Sabitomakomo y Kyuujuro quieren mudarse allí y vivir juntos? Sabitomakomo Kyuujuro, por supuesto, está a favor de este asunto con las manos y los pies en alto. ¿Quién rechazaría una ciudad bulliciosa? Todos los días están llenos de emoción. De todos modos, los tres niños no se negarán. Urokodaki Sakonji no estuvo de acuerdo con la opinión de Kibai. No, Kibai. El viejo conoce tu amabilidad, pero no es adecuado para el entrenamiento de Sabitomaki allí. Aún así, el monte Sahiri es mejor para hacer ejercicio. Está bien Kibai se encogió de hombros y le dio a Sabitomakomo una expresión impotente. Inmediatamente, Sabitomakomo pareció un poco desilusionado, mientras Makomo consolaba a Sabitomakomo. En cuanto a nuestro daje, Rengoku Kyuujuro, encontró pescado seco en alguna parte y lo está comiendo con deleite. Anuncio. Donde vivir no es diferente para Kyuujuro, seguirá entrenando duro. Kibai no podía soportar ver perder a Sabitomakomo, pensó por un momento y dijo. Entonces, señor Rinaki, mire, Sabitomakomo suelen entrenar tan duro. Es hora de relajarse, y el año nuevo llegará pronto, vamos a nuestro nuevo hogar para celebrar el año nuevo juntos. Está bien, señor Rinaki. Mirando la incomparable sinceridad de Kibai, viviendo los ojos expectantes de Sabitomakomo. Después de dudar durante mucho tiempo, Urokodaki Sakonji finalmente asintió y accedió a la solicitud de Kibai. Sabitomakomo vitorearon cuando Urokodaki Sakonji estuvo de acuerdo. ¿Sí? Puedes relajarte. Ante esto, Urokodaki Sakonji simplemente negó con la cabeza con una sonrisa. Casi olvida que Sabitomakomo eran solo niños. Está bien, no animes por ahora, hablemos de algunas cosas primero. Al escuchar esto, Sabitomakomo inmediatamente se sentaron obedientemente. Urokodaki Sakonji continuó. Espera a que Kibai vaya primero y vayamos después de que reciba una carta. En segundo lugar, todavía tienes que hacer ejercicio todos los días, por supuesto que puede ser menos. Después del año nuevo, regresaremos al monte Sakiri, ¿me oyes? Está bien. Señor Rinaki. 2. Después de que todos terminaron de hablar, se fueron a la cama. Por supuesto, Kyuhuro vive con Kibai y Sabito. Por supuesto, Makomo Little Princess tiene su propia habitación separada, después de todo, Makomo es una niña. Nada que decir en toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Kibai empacó sus cosas temprano, tomó media bolsa de arroz de la cocina y le pidió a Makomo que comprara una veasada de baja calidad. Estas cosas se las dan al ratón que me ayudó la última vez. Anuncio. Casi lo olvidó, pero lo recordaba. Cuando estuvo listo para irse, Kibai lo pensó y se llevó a Kyojuro con él. No para ahuyentar a Kyojuro, sino para llevarlo a casa en el camino, después de todo, vivió en el monte Sakiri durante mucho tiempo. Además, Makijuro sabe dónde está su nuevo hogar. Después de asegurarse de que no se perdiera nada, Kibai sostuvo a Kyojuro bajo el brazo, comenzó a hacer circular Ki y partió hacia Tokio. El viaje fue rápido, y Kyojuro fue enviado a casa primero, y sucedió que Rengoku Shinjuro estaba en casa, por lo que los dos partieron juntos hacia Tokio. Entonces Kibai llegó al lugar donde luchó contra Mukago nuevamente. Dale la comida a los ratones. Luego proceda a Tokio. Finalmente, por la tarde, Kibai y Makijuro llegaron a Tokio. Makijuro distinguió la ruta, llevó a Kibai por las calles y callejones, y finalmente se detuvo frente a una villa. Al mirar la villa, Kibai se quedó atónito. En este momento, todo lo que Kibai quería decir era, a la mierda. Aunque sé que la familia Uguyasiki es rica, esto es demasiado rico. Un dormitorio para el personal en realidad compró una villa directamente. Kibai solo quiere decir, te amo, mi señor. Makijuro no tuvo mucha reacción a la villa. Para él, el salario de su es ilimitado, solo compre una villa, vamos a rociar agua. Sacó la llave, abrió la puerta de la villa y los dos entraron. Después de inspeccionar, descubrí que la villa estaba muy limpia y no tenía nada de malo. El único problema era que estaba oscureciendo y los dos tenían hambre. Desde entonces, Kibai agitó su mano con orgullo. Tío Makijuro, vámonos. Te invité a cenar esta noche, así que de nada. Anuncio. Ja ja ja, bien. Kibai. Makijuro estuvo de acuerdo y salió primero. Después de salir de la villa, Kibai miró fijamente y vio que había otra villa al lado de la propia villa. No puedo evitar preguntar con curiosidad. Tío Makijuro, hay alguien viviendo en la villa junto a mí. Después de escuchar esto, Makijuro se acarició la barbilla y dijo. Alguien vive aquí. Escuché que es un médico. Será mucho más conveniente para ti ver a un médico en el futuro. A esto, Kibai asintió y no se lo tomó en serio. Sin embargo, Rengoku Senzoulan continuó. Kibai, sucedió algo terrible en la villa en la que vives ahora, ¿quieres escucharlo? Estas palabras despertaron con éxito el interés de Kibai. ¿Qué cosa terrible? ¿Será que hay fantasmas en la villa? Como dijo, Kibai mostró una sonrisa divertida. Maldita sea, es muy interesante hablar de fantasmas con el equipo de matanza de fantasmas. No está embrujado, es un extraño caso de desaparición. Escuché que el amo y los sirvientes de esta villa desaparecieron durante la noche. No hay idea. Después de que esta casa está vacía, nadie se atreve a comprarla, y solo el señor se atreve a comprarla. Después de todo, los miembros del escuadrón asesino de fantasmas, ¿cómo podrían tener miedo de estas cosas? Ja ja ja. Después de terminar de hablar, Rengoku Senzoulan se echó a reír. Pero Kibai estaba muy interesado en eso y desapareció extrañamente. El detective Kibai está en línea. Justo cuando Kibai estaba a punto de decir algo, la puerta de la villa de al lado se abrió de repente y una mujer salió. La mujer lleva un kimono negro bordado. Ella tiene cabello largo, ojos rojos sangre y piel extremadamente pálida. Sus ojos son extremadamente fríos, como si estuviera mirando insectos. Cuando Kibai vio a esta mujer, inmediatamente fue directamente a Esparta. Mierda. Esta mujer, Kibutsu Himusan. Kibutsu Himusan vive al lado del propietario, redondeado, vivo con Kibutsu Himusan. Cumpleaños joven. Justo cuando Kibai estaba aterrorizado, nuestro maestro Jansu, Rengoku Senzoulan, corrió tres pasos a la vez y comenzó a saludar a Musan. Señora, buenas noches. Somos sus nuevos vecinos, por favor cuídenos en el futuro. Kibai estaba aterrorizado al principio, pero después de ver esta escena, se convirtió en un emoticón de miedo. Cumpleaños joven. Kyou Hurou, tu padre va a morir. Tía Ruo, perderás a tu esposo. Rengoku Shin Hurou, estás en el camino correcto. ¿A dónde se fue tu intuición? ¿No sientes que la persona que tienes delante es particularmente peligrosa? ¿De dónde sacaste el coraje de saludar? Kibai sintió que la mejor manera para él ahora era esconderse, si se quedaba por otros dos minutos, el área probablemente desaparecería. Solo haciendo lo que dijo, Kibai se puso de puntillas y se escabulló con un silbido. En cuanto a la ropa de nuestras mujeres, Musan irá a su otra compañía para encargarse de las cosas. Sin embargo, se topó con Rengoku Shinjuro y se saludó a sí mismo. Kibutsuji Musan se quedó en silencio mientras miraba a Rengoku, que vestía una capa con estampado de llamas, vestía un uniforme de cazafantasmas y sostenía Nichirin Blades. ¿Son tan valientes ahora los miembros de Ghost Killing Squad? Atrévete a estar con, ah, se me olvidaba, los miembros del escuadrón asesino de fantasmas todavía no saben cómo son. Un poco vergonzoso. Aunque Musan realmente quería darle a Rengoku Shinjuro un resoplido frío, matarlo y luego alejarse sin mirar atrás. Pero considerando su estado actual, Musan aún no hizo eso, sino que asintió, luego se dio la vuelta y se fue. Mirando la espalda de Kibutsuji Musan, Rengoku tocó su barbilla. ¡Qué orgullosa dama! Tienes razón, Kibai. Responde a Rengoku Shinjuro, solo silencio. Kibai. Rengoku Shinjuro volvió a gritar, pero nadie le respondió, por lo que no pudo evitar darse la vuelta para mirar. Anuncio. Solo para descubrir que el lugar donde estaba Kibai estaba vacío. ¿Eh? Gente. Justo cuando Rengoku Shinjuro estaba desconcertado, Kibai apareció de repente detrás de él. Tío Maki-juro, ¿sigues vivo? Rengoku Shinjuro. ¿Cómo se llama esto? ¿Por qué no puedo vivir? Después de todo, mi esposa y mis hijos están entusiasmados con el can, ¿por qué debería morir? Ja ja ja, por supuesto que estoy vivo. Maki-juro dijo. ¿Qué hiciste hace un momento? Quiero que saludes a esa dama. Kibai puso los ojos en blanco ante esto y se quejó. Está bien, tío Maki-juro, ya tienes dos hijos, no te preocupes por otras señoritas. Al mismo tiempo, Kibai agregó una oración en su corazón, ese es Kibutsu Himu-san, el agua aquí es demasiado profunda, no puedes agarrarla, déjame hacerlo. Al escuchar las palabras de Kibai, Rengoku Senzou-lan se quedó atónito por un momento y luego golpeó ligeramente la cabeza de Kibai. No digas tonterías, vamos a comer. Rengoku Kiyou-juro se fue inmediatamente después de hablar, y Kibai miró la villa de Kibutsu Himu-san y suspiró débilmente. Ey, ¿cómo se llama esto? Kibutsu Himu-san es un vecino, sin mencionar nada más, ¿cómo traer este mukago aquí? En ese momento, el sistema canino tomó la iniciativa de hablar, ¿puedo sentir tu corazón latir más rápido, por qué está tan emocionado de ver a un viejo amante? Kibai, MMM, sistema de perros, entiendo cuando dices emocionado, ¿a qué te refieres con viejo amante? Antes de que Kibai pudiera refutar, el sistema volvió a hablar, ¿puedo publicar una persona para ti, permítete ponerte en contacto con Kibutsu Himu-san? ¿Qué tal, soy muy malo? No, 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 no lo necesito, le agradezco a toda su familia. Sistema de perros. Sin embargo, hola hola hola. S, anuncio, sé cortés conmigo FCK. La tarea de espera está aquí. Kibai, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tarea qué tarea? En este punto, llegó la tarea, desencadenar misión obligatoria. Este sistema sabe que extrañas a tu querido Kibutsu Himu-san, y te extraño mucho. Por lo tanto, este beneficio se lanza por la presente. Mirando a Kibutsu Himu-san, te extraño mucho, así que decidí visitarla por la noche para aliviar el dolor del mal de amores. Recompensa de la tarea. Ligning Grand Thunderfist. Penalización por fracaso de la misión. Dale a Kibutsu Himu-san una confesión romántica. Observaciones. Ligning Grand Thunderfist es muy adecuado para ti. Las recompensas extremadamente peligrosas para esta misión nos entreviarán por adelantado. Debido a la dificultad extremadamente alta de la tarea, se regala especialmente un camino de una sola vez, furosiki de un solo lado, con una duración de 12 horas. En este momento, todo el cuerpo de Kibai estaba completamente petrificado. Tres preguntas filosóficas pasaron por su mente. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué voy a hacer? Entonces el cerebro se congeló directamente. Pero pronto, el cerebro de Kibai se reinició. Mirando las tareas emitidas por el sistema, Kibai sintió una punzada de tristeza en su corazón. Él entendió, este libro no se puede escribir más, es hora de cambiar el protagonista. Con el último rayo de esperanza, Kibai preguntó. Sistema, ¿realmente vas a estar tan desesperado? ¿Qué nunca va a terminar? No puedo soportar ver tu amor no correspondido. Está bien, una vez que se lanza la tarea, solo se puede completar. Vamos. Estimado. Después de eso, no importa cómo lo saludó Kibai, el sistema no le dio ninguna respuesta. Mirando el cielo oscuro, Kibai mostró una sonrisa irónica. Anuncio. Esta noche, me temo que es la última vez que vi el cielo, y sigo mirando. Antes de que Kibai pudiera terminar de pensar, una gran mano le dio unas palmaditas en el hombro. ¿Qué estás pensando, Kibai? Parece que estás de mal humor, ¿estás preocupado por el dinero de la comida? Ja ja ja, no te preocupes, el tío te invita esta noche. Kibai forzó una sonrisa ante las palabras de Rengoku Shinjurou. ¿No es el tío Makijuro? Te invitaré a cenar esta noche. Al ver la apariencia de Kibai, Rengoku Shinjurou estaba un poco preocupado. ¿Qué pasa, Kibai? Solo es cuestión de darse la vuelta y tu expresión es tan fea. ¿Te preocupa no poder hacer bien tu trabajo en el futuro? Está bien. Es muy simple, déjame decirte. Kibai estaba sostenido por los hombros de Makijuro mientras lo escuchaba hablar sobre sus experiencias. La expresión de su rostro no cambió en absoluto. En ese momento, recordó una frase en descalificación en el mundo. En solo una noche, mi corazón era como dos personas diferentes. Yo mismo, oye. Todo esto es la elección de Steins Gate. Pensando en esto, Kibai dijo. Tío Makijuro, llévame al restaurante más caro. Makijuro, que estaba hablando, se sorprendió por un momento cuando lo escuchó, y luego estuvo de acuerdo. Ja ja ja, está bien, ven conmigo, Kibai. Después de hablar, llevó a Kibai directamente a la tienda de comestibles japonesa más cara. Los dos se sentaron en la tienda de comestibles japonesa, Kibai ojeó el menú y finalmente dijo. Toma todos los platos de arriba y pide tres porciones. Rengoku Shinjurou. ¿Qué pasó, porque todas las comidas son las mismas tres porciones? Parece que esta comida nunca se volverá a comer. Rengoku Shinjurou vaciló, pero dijo. ¿No es demasiado? Kibai suspiró y agitó la mano. No te preocupes, tío Makijuro, lleva uno a casa para que Kiyoujuro y los demás coman, y yo empacaré otro para la cena. Vamos a comer el otro. Con respecto a la respuesta de Kibai, Makijuro todavía quería decir algo, pero al mirar los ojos tristes de Kibai, se tragó sus palabras. Desde el punto de vista de Makizouro, Kibai extraña al señor Rinaki y está preocupado por su trabajo, por lo que debe venir a iluminarlo cuando tenga tiempo. Kibai. Tete. Estoy esperando morir, no quiero hablar. Tan pronto como llegó la comida, Kibai comenzó a engullirla sin dudarlo. Impulsado por Kibai, Makijuro también comenzó a engullirlo. Pronto los dos comieron, tomaron las comidas empaquetadas y salieron del restaurante. Mirando el cielo oscuro, Kibai dijo, tío Makijuro, vámonos. Voy a ir de compras ahora ir a Sabito a comprar algunos regalos. Mañana, recuerda ir al primer piso de mi villa. Hay regalos que preparé para Kiyoujuro. Ayúdame a traerlo de vuelta, por favor. Rengoku chinguró. ¿Por qué siento que hay una sensación de dejabu para explicar el funeral? Aunque desconcertado, Rengoku estuvo de acuerdo. Está bien, Kibai, entonces iré primero. Después de decir eso, Rengoku chingurou se dio la vuelta y se fue. Y Kibai desapareció entre la multitud y comenzó a preparar el último regalo. Cuando Kibai estuvo listo para irse a casa, ya era tarde en la noche. La villa de al lado ya estaba brillantemente iluminada, como para recordarle a Kibai, no olvides la tarea. Anuncio. Después de escribir el regalo en una tarjeta y envolverlo, cuando estaba sobre la mesa, Kibai abrió la puerta y salió de la villa, mirando al vecino. Esta tarea hay que hacerla aunque el cielo se esté cayendo. Por lo tanto, Kibai eliminó decisivamente los accesorios que le dio el sistema por adelantado en el rink de manera decisiva, carga de tiempo unilateral. Mirando el furosiki en su mano, Kibai preguntó. ¿Cómo usarlo? El sistema de perros. Después de que el sistema escucha, responde inmediatamente. Cúbrete, puedes volverte igual que cuando viniste por primera vez a este mundo, pero todo lo que tienes no cambiará. Su duración dura 12 horas, un artículo de una sola vez, lo tomé prestado de Doraemon. Kibai. El sistema ZZ, y Doraemon, ¿lo has visto? La carga de tiempo de los demás no es unilateral. Basura. Sin embargo, algo es mejor que nada. Al menos puedo evitar revelar mi apariencia actual y aguantar un rato. Espera, solo me pregunto si Musan revisó la memoria de Akasa. Pero ya no aguanta tanto. Inmediatamente, Kibai puso la carga del tiempo unilateral sobre su propia cabeza. En el siguiente segundo, la costosa figura del hermano de Kibai se encogió rápidamente, encogiéndose, hasta que se convirtió en lo que era, cuando vino por primera vez a este mundo. Mirando su propio cuerpo, Kibai agitó la técnica del puño y descubrió que la fuerza y otras cosas no han cambiado, y el origen del cuerpo no ha cambiado, lo cual es muy bueno. Después de que terminaron los preparativos, Kibai saltó al patio de la villa de al lado. Mirando la villa, Kibai reflexionó por un momento. Luego miró alrededor de todas las habitaciones iluminadas y encontró con éxito la habitación donde estaba Musan. En ese momento, Musan, vestida con ropa de mujer, estaba en un estudio, leyendo un libro con seriedad. De repente, Kibutsuji Musan sintió como si lo estuvieran espiando, por lo que no pudo evitar dejar el libro y mirar a su alrededor. Anunció. Pero no encontró a nadie espiando, así que no pudo evitar fruncir el ceño. Recientemente, ¿estás demasiado nervioso? ¿Por qué estás alucinando? Kibutsuji Musan dejó el libro en su mano con expresión desconcertada y se frotó las sienes. Blue Van a Flower, Blue Van a Flower, ¿dónde estás? Justo cuando Kibutsuji Musan murmuró, una sombra negra entró en la habitación con un silbido. Kibutsuji Musan ni siquiera lo miró y dijo. Akasa, si estás aquí para disculparte, no tienes que hacerlo. Kibai que acaba de entrar en la habitación. ¿Qué Akasa? ¿Dónde? Después de mirar alrededor, Kibai no encontró a Akasa. Ejen, ¿qué, señora Musan, está demasiado cansada y tiene alucinaciones? El tercer devanado, Akasa no está aquí. Kibutsuji Musan, que todavía se frotaba las sienes, abrió los ojos y miró cuando escuchó esta voz extraña pero familiar. Siguiente segundo. Silencio, silencio, todavía silencio. Sin embargo, en el rostro pálido de Kibutsuji Musan, había cinco o seis venas azules visibles a simple vista, y parecía que estaba a punto de explotar. La persona que habla frente a él, incluso si se convierte en cenizas, aún lo reconocería. Este es el tipo que se tocó el culo. Y lo pellizcó. Al ver esto, Kibai dijo apresuradamente. No lo hagas, no lo hagas. El ejército imperial me pidió que les trajera un mensaje, Aba. No es que sea malo. ¿Qué, qué, escúchame? Kibutsuji Musan. No vine a pelear contigo. Al ver la mirada nerviosa de Kibai, Kibutsuji Musan contuvo su gran ira y soltó una oración entre dientes. Entonces, estás aquí, para buscar la muerte. Kibai tragó saliva y dijo. No, yo, yo. Anunció. El actual Kibai no supo qué decir por un tiempo. Sabía muy bien que si decía algo malo, probablemente se explicaría el área. Así que piénsalo tú mismo. Mirando al vacilante Kibai, la paciencia de Kibutsuji Musan disminuyó gradualmente y su expresión se volvió feroz gradualmente. En el último momento, Kibai dijo. Yo, te extraño un poco. Kibutsuji Musan. Agua. Pedo. Piensa en un martillo. A juzgar por su apariencia, claramente todavía quiere tocar su propio trasero. Estas, son tus últimas palabras. La voz enojada de Kibutsuji Musan sonó en el oído de Kibai. Tan pronto como habló, la ropa en la espalda de Kibutsuji Musan se rompió y ocho látigos de tubo emergieron de ella, retorciéndose en el aire. Al ver esta escena, el corazón de Kibai casi saltó de su propio pecho. No puedo vencerlo en absoluto, y vine a él para morir. Wop wop. Maldita sea, es un sistema de perros. En cuanto a Kibutsuji Musan, ya comenzó a pensar qué método debería usar para matar al tipo que se atreve a tocar su trasero. Mientras pensaba, el látigo detrás de él seguía acercándose a Kibai. Cuando Kibai vio que el látigo estaba a punto de acercarse, de repente hizo una expresión exagerada. Luego señaló por la ventana, Mira a Higuoyuan. El sonido de Kibuoyuanji casi asustó el alma de Kibutsuji Musan, y el látigo detrás de ella también se marchitó. Y Kibai aprovechó esta oportunidad, apuntó a Kibutsuji Musan y corrió directamente. La idea de Kibai es muy simple, en la situación actual, el 99% de sí mismo morirá. La izquierda y la derecha están muertas, antes de morir, quiero darle a Kibutsuji Musan un recuerdo inolvidable de por vida. Cuando Kibutsuji Musan recobró el sentido, Kibai ya se había arrojado a sus brazos. Ambas manos pellizcaron el trasero de Kibutsuji Musan nuevamente, a la sensación familiar. Dado que Kibai ahora tiene la forma de un niño, su cabeza también está enterrada en el pecho de Kibutsuji Musan. No sé si no lo sé, pero me sorprendió de inmediato. Buen chico, nuestro jefe tiene una figura tan buena. La cara de Ohm puede ser enterrada en él. ¿Qué grande puede ser? Jejeje, no te lo diré. Aprovechando esta breve oportunidad, Kibai incluso se arqueó por dentro. Para cuando Kibutsuji Musan reaccionó, todo pasó. En un instante, la expresión de Kibutsuji Musan se torció al extremo. Se ve así. Estúpido. Maldito insecto, atrévete a hacer tal cosa, debo matarlo hoy. El furioso Musan está a punto de lanzar una poderosa onda de choque para destruir todo directamente. Antes de que pudiera hacer un movimiento, Kibai, que estaba enterrada en su pecho, de repente habló en voz baja. Señora Musan, no querrá perderse la flor azul de Vanna otra vez. Tan pronto como salieron las palabras, Kibutsuji Musan, que planeaba hacer algo, se congeló en su lugar. Después de un rato, Kibutsuji Musan preguntó con voz temblorosa. ¿Tú, de qué estás hablando? ¿Blue Vanna? Sí, la flor azul de la otra orilla. Kibai respondió. Anuncio. En el siguiente segundo, Kibai fue atado directamente por el látigo detrás de Musan y colgado en el aire. Al ver su situación actual, apareció un gran signo de interrogación en la cabeza de Kibai. Ah, no esperaba que Kibutsuji Musan tuviera el pasatiempo de empaquetar, es tan emocionante. Realmente sé cómo jugar. Inesperadamente, un joven no es tan bueno como un anciano. Tutut. Tui. Di mal. Debería ser, la propia vida debería salvarse, el siguiente paso es como ir de Musan. Dime, dime. ¿Dónde está la flor azul de Vanna? Mientras obtenga la flor azul de Vanna, puedo convertirme en una verdadera criatura definitiva y caminar bajo el sol. Kibai. Baoyou, no quiero hablar sobre la última criatura, ya sabes, la última última criatura todavía está flotando en el universo, quizás quieras acompañarlo. No te lo diré. Porque debería decírtelo. No soy tu fantasma, así que no me lo digas. Kibutsuji Musan no dudó después de escuchar esto, y el látigo detrás de él atravesó el cerebro de Kibai. No lo digas, eh, entonces mantén la boca cerrada. Sin embargo, Wanwip se detuvo ante los ojos de Kibai. Y Kibai tenía una sonrisa juguetona en su rostro. ¿Estás bromeando? Kibutsuji Musan se suicidará directamente. Solo apunta a la flor azul del otro lado y no lo hará. Al ver la sonrisa de Kibai, Kibutsuji Musan solo sintió una oleada de ira en su corazón y quiso matar a Kibai. Sin embargo, si realmente tuviera el paradero de la flor azul de Vanna, no sería él mismo. Kibutsuji Musan, que estaba en un dilema, de repente pensó en lo que dijo Kibai hace un momento. Anuncio. No soy su subordinado. En un instante, Kibutsuji Musan se salió con la suya. No es propio subordinado. Es bueno. Entonces conviértelo en un fantasma para que pueda leer su memoria. Pensando en esto, Kibutsuji Musan retiró el látigo y colocó a Kibai frente al suyo. No es mi subordinado. Entonces te recompensaré y me convertiré en mi subordinado. Después de terminar de hablar, Kibutsuji Musan estiró los dedos y apuñaló directamente el cerebro de Kibai, inyectando su sangre fantasma. En este momento, Kibai quedó atónito, solo tenía un pensamiento. Kibutsuji Musan, pequeña basura, no juegas tus cartas de acuerdo con la rutina. Pero la transformación imaginaria de Kibai en un fantasma no sucedió. Por el contrario, podía sentir claramente que su ki estaba operando activamente para formar una película protectora debajo de su piel, resistiendo la invasión de la sangre fantasma de Kibutsuji Musan. Al mismo tiempo, todas las células de su cuerpo liberaron una sustancia que inutilizó la sangre fantasma inmediatamente, circuló en el cuerpo y fluyó por la nariz. Esta escena hizo que Kibai se preguntara cómo era inmune a la invasión de sangre fantasma. Es normal que el ki se ayude a sí mismo, pero ¿qué es esa sustancia? En este momento, la poción roja sangre de Izumo apareció en la mente de Kibai. Sin nada más, él hizo esta sustancia. Kibai no cree que sea naturalmente inmune a la sangre fantasma. Kibutsuji Musan, que estaba lleno de confianza esperando que Kibai se convirtiera en un fantasma, vio que Kibai estaba sano y salvo, e incluso drenó su propia sangre por la nariz. De repente, toda la persona no estaba tranquila. FCK, no he visto a nadie inmune a mi propia sangre desde la era Eian, incluso si viniera Hiwoyuan, después de este golpe, tengo que convertirme en un fantasma. ¿Qué pasa, que no te conviertes en un fantasma? Murmuró Kibutsuji Musan. En cuanto a Kibai, tenía una sonrisa graciosa en su rostro. Oiga, señora Musan, ¿no pretendía convertirme en un fantasma? ¿Por qué no continúa? Anuncio. Musan. Él es tan barato. Tengo muchas ganas de matarlo, pero no puedo, él sabe las noticias sobre el Vianua Azul. Puedo dejar de perseguirte, y no necesito preocuparme por lo que sucedió hace un momento. Mientras me cuente sobre la flor azul de Vanna, puedo ignorar todo. Cuando me convierto en una verdadera criatura suprema, también puedo convertirte en una criatura suprema. Comparte la vida eterna conmigo, ¿qué piensas? Después de escuchar esto, Kibai le dio a Musan una mirada en blanco. Si acaso dijera esto, podría no creerlo, pero Musan dijo esto, solo por su carácter, incluso Kibai no lo creería. ¿Aún dibujas pasteles para ti? Mis jefes anteriores no eran tan buenos dibujando. No me parece. Kibai dijo directamente. Dije, señora Musan, ¿crees que soy un niño? Soy tan engañoso. La noticia sobre la flor azul de Vanna está en mis manos y tengo la iniciativa. Y solo puedes aceptar mi pedido. ¿Entendiste? Después de las palabras de Kibai, Kibutsuji Musan agregó con éxito dos venas abultadas en su frente. Está bien, puedes hablar muy bien. Te dejaré sin palabras otra vez. Lo creas o no, realmente te maté. Después de escuchar esto, Kibai se burló. Apuesto a que no tienes balas en tu arma. Kibutsuji Musan, ¿qué quieres decir? No tengo un arma. Mirando al confundido Kibutsuji Musan, Kibai toció dos veces avergonzado y dijo nuevamente. Ejen, dije, si quieres matarme, adelante. Maldita sea, fue tan vergonzoso justo ahora, en realidad dije esa frase cuando me levantí. El pecho de Musan seguía agitado por la ira, y los otros cuatro látigos seguían ondeando, convirtiendo el estudio en ruinas. Después de mucho tiempo, Kibutsuji Musan finalmente se calmó. Miró a Kibai, apretó los dientes y preguntó, ¿qué es exactamente lo que quieres? Al ver a Kibutsuji Musan así, Kibai se rió y se rió locamente. Esta sonrisa hizo temblar a Kibutsuji Musan, que ha vivido durante miles de años, y una mala premonición rodeó su corazón. Kibai quería frotarse la barbilla para pensar qué hacer a continuación, pero su propia mano estaba enredada en el látigo de Kibutsuji Musan y no podía moverse en absoluto. Ah, señora Musan, ¿es esta su actitud? Con mis manos y pies atados, creo que sería mejor que me matara. Después de que Musan escuchó esto, su rostro se oscureció y soltó el látigo que restringía a Kibai. Eso está bien. Después de que Kibai movió sus extremidades, se acercó a Musan y, con la expresión de asombro de Musan, extendió la mano y le pellizcó la barbilla. Ahora que Kibai tiene tiempo de echar un vistazo más de cerca a Kibutsuji Musan. ¿Qué? Dijiste la última vez y justo ahora, ¿por qué no tuviste tiempo para mirarlo? Debido a que la primera vez que Kibai estuvo ocupado corriendo por su vida, ahora estaba muerto de miedo. La apariencia de Kibutsuji Musan en la realidad es obviamente mejor que en el anime, y su temperamento único se puede sentir en la realidad. Kibai miró hacia abajo a lo largo de su rostro y vio la ropa que había desordenado hace un momento. Muy profundo, no, debería ser muy malvado. Sí exactamente. Al ver esto, Kibai no pudo contenerse, puso su rostro en Kibutsuji Musan y respiró hondo. Huele tan bien. Al momento siguiente, Kibai se sintió repentinamente avergonzado. ¿Cuándo me volví tan pervertido? Yo soy un caballero. Además, Kibutsuji Musan sigue siendo un hombre, y ahora solo tiene una forma femenina. ¿Por qué me puse encima de mí mismo? Después de advertirme rápidamente en mi corazón. Anuncio. Y Kibutsuji Musan estaba cegado. Sí, cegado. He vivido durante tanto tiempo, parece que esta es la primera vez que me encuentro con algo así. Esta persona debe saber que su propio cuerpo es un hombre. Si Kibai supiera lo que estaba pensando Kibutsuji Musan, definitivamente sonreiría torcidamente. Dile, lo sé todo de ti, y el hecho de que sea su nombre solo me hará más, no, es más espinoso, o no está bien. Debería ser, déjame recordar siempre tu maldad. Mirando a Kibai, que se estaba volviendo cada vez más pervertido, Kibutsuji Musan finalmente no pudo soportarlo más. Maldita basura, ¿qué vas a hacer? No te creas que eres muy pervertido así. Kibai mostró una brillante sonrisa después de escuchar esto. Estoy tan honrado de que el famoso rey fantasma me haya llamado pervertido. Kibutsuji Musan. Perdí, la primera vez que conocí a una persona así. Yo, el rey fantasma, debería dárselo, es más adecuado que yo. Girando la cabeza, Musan se liberó de la mano de Kibai y retrocedió unos pasos, decidiendo mantenerse alejado de Kibai. Pero Kibai dijo en este momento. No se mueva, señora Musan, solo tengo mala memoria. Su movimiento puede hacerme olvidar fácilmente las noticias sobre la flor azul de Vana. Kibutsuji Musan. Él, me amenazó. Depender de. Soy un majestuoso rey fantasma que fue amenazado. Mirando a Kibai con una sonrisa juguetona en su rostro, Musan finalmente se rindió y dejó de moverse. Eso es genial, señora Musan, entonces es hora de que hablemos sobre las condiciones específicas. Al escuchar a Kibai decir esto, Musan recuperó su energía y había una mirada de anticipación en sus ojos. Incluso él mismo no notó este cambio. Anuncio. Después de que Kibai susurró suavemente algo al oído de Musan, encontró un lugar al azar y se sentó, esperando la decisión de Musan. Después de escuchar esto, la test de Musan siguió cambiando, una vez roja, una vez verde y otra vez negra. No. Absolutamente no. Esto es absolutamente imposible. Kibai se abotonó las orejas, con una mirada de amnesia. ¿Blue Banna Flower? ¿Qué es Blue Banna Flower? ¿Quién eres? ¿Por qué estoy en tu casa? Es tan extraño. Deje de hablar, señora. Me voy a casa primero, no tiene una tubería de agua para que yo la arregle. Vamos. Después de hablar, Kibai se levantó y estaba a punto de irse. Pero tan pronto como se levantó, Kibutsuji Musan lo empujó hacia atrás en la silla. Vale, vale, te lo prometo. Dijo Musan con voz temblorosa. Sin embargo, Kibai dijo con la cara en blanco. Si es demasiado, déjalo, no lo fuerces, vamos. Al ver esto, Musan dijo apresuradamente. No lo fuerces. No lo fuerces. Solo espera. Estaba pensando en su corazón, cuando recibió la noticia sobre el Vianua Azul, mataría a esta basura lo antes posible. Después de hablar, se escuchó un melodioso sonido de pipa y Kibutsuji Musan desapareció en su lugar. Al ver desaparecer a Musan, Kibai se sentó en la silla, mostrando una sonrisa frenética. Ah, hay tantos beneficios de viajar en el tiempo, estoy ansioso por el espectáculo informal de Musan. Así es, la solicitud que Kibai le hizo a Kibutsuji Musan hace un momento. Es que quiero ver su espectáculo de drag, y todavía es un vestido de mujer, así que no puedo repetirlo. Al pensar en esto, Kibai volvió a sonreír frenéticamente. Y aquí, de vuelta en la ciudad infinita, Musan está furioso. Mostró directamente su forma completa. El cabello blanco, las extremidades y la parte inferior del cuerpo están envueltos en sangre y pelaje, hay bocas enormes con dientes afilados en todo el cuerpo, nueve látigos de tubos se extienden desde la espalda y ocho látigos de tubos se extienden desde las piernas. Bastardo, bastardo. Sigo siendo basura, te voy a matar, matarte. Anuncio. Rugiendo Kibutsuji Musan condujo los látigos por todo su cuerpo para destruir locamente en la ciudad infinita. Innumerables habitaciones fueron reducidas directamente a escombros por Musan. Después de un tiempo, Musan jadeó profundamente y luego se calmó, guardando su propia forma completa y cambiándose de nuevo a la forma de ropa de mujer en este momento. Musan caminó rápidamente hacia una mujer que sostenía a Pipa y se cubría la cara con el pelo largo. Nakime. Nakime, el ayuda de cámara de Kibutsuji Musan, tomó el lugar de Alpha a Vainly Dog Winding Fall después de la muerte de Alpha a Vainly Dog. Sonó una pipa, y era Nakime respondiendo a Kibutsuji Musan. Nakime, pu, pu, mirando a Nakime, Kibutsuji Musan siempre se avergonzaba de decirlo. Después de un rato, Musan apretó los dientes y dijo, Nakime, prepárame ropa de mujer, todo tipo de ropa. Además, ¿tienes alguna pista después de escucharla? Si la tienes, prepárala para mí. Roto. Este es el sonido de Nakime Pipa rompiendo una cuerda. En ese momento, Nakime levantó la cabeza y miró a Musan con su único ojo en el medio con incredulidad. Después de un rato, sonó la voz de Nakime. ¿Tú, qué dijiste? Maestro Musan. Kibutsuji Musan lo repitió con una expresión impaciente. Prepárame ropa de mujer, todo tipo y cualquier otra cosa, si sabes, prepárala para mí. ¿Puedes oírme claramente esta vez? Nakime asintió confundida después de escuchar esto. Ahora ella no entiende lo que pasó. El maestro Musan quiere ropa de mujer. Confundida, Nakime arrancó la cuerda de pipa ligeramente y desapareció en su lugar. Un momento después, Nakime volvió con la ropa como una colina. Después de ventilar su calma, Musan se quedó atónito cuando vio la ropa que Nakime trajo. Esto, esto, ¿cuál es la situación? Kibai se dijo a sí mismo, solo usa dos prendas casuales que muestren tu figura. ¿Por qué traes tanta ropa? ¿Cuándo tendré que ponérmelos? Nakime, ¿qué haces aquí? ¿Por qué tanta ropa? Musan preguntó con una cara oscura. Después de escuchar esto, Nakime respetuosamente puso la ropa frente a él y luego dijo. Maestro Musan, dijo que quería ropa de mujer, pero no sé cuánto quiere ni qué tipo de ropa quiere, así que de acuerdo con mi experiencia, elegiré por ti. Compré algo de ropa, por favor no te enojes. Sin embargo, lo que realmente piensa nuestro Nakime es... Yahoo. El maestro Musan finalmente usará ropa de mujer. Jejeje, debo elegir más, ya veo suficiente. Después de escuchar esto, Musan no dijo nada con el rostro oscuro, sino que caminó hacia la pila de ropa y comenzó a elegir la ropa que le agradaba a sus ojos. Recogiendo y recogiendo, Musan preguntó de repente. El hilo del que estaba hablando, ¿lo encontraste? Musan, que estaba ocupado eligiendo ropa, naturalmente no se tomó un descanso. Cuando Nakime escuchó esto, una extraña luz brilló en su único ojo. Vi a Nakime sacar un pequeño paquete de detrás de él y se lo entregó a Musan. Maestro Musan, todos ustedes están aquí, negros, blancos, color carne, todos ellos. El rostro de Musan se contrajo cuando escuchó esto, Nakime es realmente un buen subordinado propio. Joder. ¿No dirías que no? Después de recibir el paquete de Nakime, Musan dijo duplicidad. Buen trabajo. Mientras hablaba, Musan ya había elegido la ropa que le gustaba, que era un, un, kimono que no era diferente de la ropa que llevaba puesta. HMM, esto debería estar bien, ¿verdad? Musan murmuró y se cambió de ropa frente a Nakime. Anuncio. Pronto, la ropa se cambió. Musan miró las muchas sedas en sus manos y se sumió en una profunda reflexión. Cogió un par de negros, los miró largamente, apretó los dientes y se los cambió. Pero, maldita sea, cuando me entero de la flor de van azul, lo primero que hago es matarlo. Este es el pensamiento más verdadero en la mente de Musan. Después de usarlo, Musan preguntó. Nakime, ayúdame a ver, ¿cuál es la diferencia? Después de escuchar, Nakime miró a su alrededor con cuidado y presentó su propia opinión. Maestro Musan, creo, su kimono y esta seda, ejen, no combinan bien. El kimono es demasiado conservador. En la frente de Musan, dos venas azules aparecieron nuevamente. Ignoró la opinión de Nakime, solo le dijo a Nakime que se enviara de regreso. Suena la pipa y Musan desaparece en la ciudad infinita. Y Nakime abrazó a la propia pipa y mostró una sonrisa de idiota. La ropa de mujer de la señorita Musan, se ve bien. En este momento, Kibai estaba mirando cuidadosamente la ropa nueva que se había puesto Musan. Dos signos de interrogación aparecieron en la frente. Aquí, Musan se cambió de ropa. ¿Por qué esto no se ve diferente de ahora? ¿Es porque tu vista es mala? Mirando con cuidado de nuevo, Kibai descubrió que había dos flores bordadas en el puño de Musan, pero ya no estaban. Esto prueba que Musan se cambió de ropa. Después de mirarlo durante mucho tiempo, Kibai dijo. Estoy hablando de la señora Musan. No hablemos de si hay algún problema. ¿Cómo puede ser superficial? Tu ropa está envuelta más apretada que Sonxi. ¿Dejaste yo que estás mirando? Mira la expresión en tu rostro de que quieres matarme. Si quieres hacer esto, realmente perderé la memoria. Anuncio. Después de escuchar esto, Musan apretó los dientes, deseando hacer pedazos a Kibai. Esta basura, que lo amenaza repetidamente, es realmente demasiado. Toma. ¿Qué seda quieres? Musan dijo, levantando la parte inferior de su kimono, exponiendo sus piernas. Al ver esto, Kibai inmediatamente se cubrió la nariz. Buen chico, Musan realmente lo usa. Esto, voz scrap es realmente real. ¿Cómo? Sin mencionar, Musan en forma de ropa de mujer, sus piernas son blancas y tiernas, y se ven muy bien después de usarlas. ¿Has visto suficiente? Basura. La voz enojada de Musan sonó. No. Kibai dijo honestamente. Y no puedes hacerlo, cámbialo, es más genial, ¿entiendes? Si hay tantos, realmente me olvidaré de la flor azul de Vana. Musan. El sonido de pipa volvió a sonar y Musan desapareció. De vuelta a Musan en la ciudad infinita, su rostro es tan oscuro que ya no puede ser negro. Mirando al bien educado Nakime, Musan ordenó. Nakime, elige ropa para mí. En un instante, los ojos de Nakime se iluminaron, tan brillantes como una bombilla en la oscuridad. Musan observó y frunció el ceño, pensando para sí mismo, tomó una decisión que no debería haber tomado. Pronto, Musan supo que estaba realmente equivocado. Nakime, quien recibió la orden, eligió rápidamente algunas prendas para Musan y luego ayudó a Musan a cambiarse. Después de que Musan se vistió, su rostro estaba casi completamente arrugado. Siguió bajando la ropa de Oun con las manos. Al mismo tiempo, pensé. ¿Ropa corta? ¿A la gente le gusta este tipo de ropa ahora? Anuncio. Por cierto, dile a Nakime que se envíe de regreso. Esta vez, al ver a Musan, Kibai no se contuvo y la hemorragia nasal fluyó por las grietas de sus dedos. Buen chico, este Musan, realmente no se puede decir, no se puede decir. Está bien, señora Musan, por favor siga así, ya he recordado mucho sobre la flor azul. Sin embargo, Musan solo mantuvo una cara oscura y no habló. Después de unos minutos, Musan volvió a desaparecer en la villa. Después de eso, Kibai se convirtió en la única audiencia del espectáculo de disfraces de Musan y, al mismo tiempo, Kibai aprendió mucho. Musan tiene una figura tan buena. Después de que terminó el espectáculo de disfraces de Musan, las hemorragias nasales de Kibai ya habían fluido por todo el lugar y sintió que iba a estar anémico. Sin embargo, la propia alma se ha sublimado, no hay madera. Cambiando de nuevo a su kimono negro, Musan también se sentó al lado de Kibai, jadeando ligeramente. No me malinterpreten, Musan simplemente está cansado de cambiarse de ropa. También fue a partir de hoy que me di cuenta de lo aterrador que era mi Nakimi. Parece que es solo un simple cambio de ropa, pero Nakimi puede inventar muchas colocaciones y cambiarse de ropa de un lado a otro, lo que hace que Musan casi se derrumbe. Sin embargo, Nakimi todavía lo disfruta. Si Musan no hubiera ordenado que se detuviera, me temo que Nakimi no se habría detenido. Musan, que estaba sentado junto a Kibai, dijo. Está bien esta vez. Después de cambiarme de ropa. No debería ser el momento de contarme sobre la flor azul de Vanna. La única respuesta para él fue la sonrisa irónica de Kibai. Ahora Kibai está, muy incómodo, no preguntes por qué. Originalmente, propuse esta condición solo para limpiar Musan, pero ahora estoy cosechando las consecuencias por mí mismo. Sin. Ah, la flor azul de la otra orilla, casi lo recuerdo, pero todavía estoy cerca. Dijo Kibai. Musan. Ah. Esta persona es realmente demasiado, ha usado tantas ropas vergonzosas, ¿cómo puede amenazarse a sí mismo? ¿Qué más quieres? Musan casi rugió cuando dijo esta oración. Kibai se acarició la barbilla con calma, pensando en qué hacer a continuación. Después de unos minutos, Kibai pensó qué hacer a continuación. Entonces, susurró algunas palabras más al oído de Musan. En el segundo siguiente, la cara de Musan era fea y miró a Kibai, como si estuviera mirando a un pervertido. ¿Seguro que quieres hacer esto? Seguro. Kibai asintió vigorosamente. Musan. Unas horas más tarde, Kibai se subió los pantalones y arregló su ropa de una manera renovada, mientras que Musan estaba a su lado con los ojos en blanco y sudando profusamente. Kibai luego le dio unas palmaditas en el hombro a Musan y dijo. La tecnología es buena, te buscaré de nuevo la próxima vez. Entonces hablemos de nuestra tercera cosa. Finalmente, Musan no pudo soportarlo más, y los látigos de nueve tubos detrás de él estallaron de repente. Es suficiente, insecto. Has hecho una petición tan exorbitante. ¿Qué más quieres? Hoy, incluso si no recibo más noticias sobre la flor azul de Vanna, te mataré. Después de hablar, un látigo de tubo atravesó directamente el cerebro de Kibai. Kibai, que estaba a punto de decir algo, vio este látigo de tubo, su cabello se puso de punta por el miedo, porque lo hizo de repente. Formación de agua que fluye. En un instante, Kibai usó la técnica del puño en el puño de roca que rompe el agua que fluye. Después de innumerables veces de descargar, evitó que el látigo de Musan perforara su cerebro. Tragando, Kibai dijo. Kibutsuji Musan. ¿Realmente te atreves a hacerlo? Anuncio. Puedo decirte que en los próximos cien años, seré el único que sabrá el secreto de la flor azul de Vanna. Además, ahora solo puedo vivir diez años. Después de diez años, moriré. Es decir, después de diez años, nunca más obtendrás el secreto de la flor azul de Vanna. Lo que dijo hizo que el rostro de Musan se pusiera verde de ira. Amenazarán a la gente con flores azules de Vanna. Este maldito bicho. Aún así, Musan retiró su látigo. Al ver que Musan había cambiado de opinión, Kibai golpeó mientras el hierro estaba caliente. No te preocupes, la última petición definitivamente no es demasiado para ti. Y es muy simple. ¿Te gustaría escucharla? Decir. Musan apretó los dientes y dijo una palabra. Kibai se burló y dijo la última condición. Es muy simple, señora Musan. Durante el año nuevo, mis maestros y amigos vendrán aquí para celebrar el festival. Debe contener la respiración. Musan asintió con la cabeza. Esta condición no es una condición en absoluto, Kibai se reprimirá sin decir nada, después de todo, no quiere hacer las cosas grandes y conducir a una recuperación real. También. Antes de que Kibai pudiera terminar de hablar, Musan miró a Kibai con ojos enojados. Como si no lo viera, Kibai continuó. Me he enamorado de uno de los subordinados de la señora Musan. Su nombre es Mukago, y actualmente trabaja como sirvienta para mí, señora Musan, por favor, dene a Mukago. Musan se sorprendió cuando escuchó esto. ¿No está Mukago ya muerto? Asesinado por el aliento del viento de Kibai. Aunque confundido, un Mukago no es suficiente para que a Musan le importe. Después de todo, un jugador tímido puede tener todo lo que quiera. Bueno, sí. Musan dijo. Entonces puedes contarme las noticias sobre la flor azul de Van ahora. Anuncio. De acuerdo. Kibai hizo un gesto. Luego, Saiyouzuan susurró al oído de Musan. El secreto del vienua azul es Hiwoyuan. Solo Hiwoyuan ha visto el vienua azul. Después de hablar, Kibai miró a Musan. Y Musan tiene una mirada perpleja en su rostro, lo que significa, eso es todo si se ha ido. Kibai también entendió lo que quería decir Musan, por lo que asintió, no, eso es todo. Al momento siguiente, un silencio espeluznante cayó entre los dos hombres, un presagio de una tormenta. Después de mucho tiempo, Musan dijo de repente. Maldito insecto, te atreves a jugar conmigo. Me hiciste hacer tantas cosas y finalmente te atreves a jugar conmigo así. Hoy, estás muerto. Después de terminar de hablar, nueve látigos fueron atraídos hacia Kibai al unísono. En este momento crítico, Kibai dijo de repente. ¿No quieres saber dónde vio Hiwoyuan el vienua vana azul? Tienes que saber que la flor de vana es una palabra, habrá semillas después de la muerte, es muy probable. Al final, Kibai no dijo nada, pero mostró una sonrisa misteriosa. Los látigos de nueve tubos se detuvieron frente a los ojos de Kibai, a solo un milímetro de él, mientras entren un poco, Kibai morirá. Las semillas florecerán y habrá nuevas flores azules. Musan agregó emocionado. Bueno, a un niño se le puede enseñar. Kibai dijo con una sonrisa. En el segundo siguiente, Musan agarró a Kibai con las manos y preguntó. Dígame rápidamente, ¿dónde vio Hiwoyuan y la flor azul de vana? Kibai se separó sin prisas de la mano de Musan y dijo. Solo quiero contarte el secreto de la flor azul de vana. Pero no te dije dónde vi la flor azul de vana. ¿Quieres saber? La próxima vez. Después de terminar de hablar, Kibai estaba a punto de irse por el alféizar de la ventana. Anuncio. La voz de Musan vino desde atrás. No vayas demasiado lejos, he hecho ese tipo de cosas, ¿por qué no lo dices? Kibai agitó las manos sin mirar atrás, jajaja, puedo comerte por el resto de mi vida. Cuando estaba a punto de saltar, Kibai de repente pensó en algo y dijo. Por cierto, Musan, estás realmente muy húmedo jajaja. Después de hablar, Kibai saltó y desapareció, dejando solo a Kibutsuji Musan apretando los dientes y mirando en la dirección en la que desapareció Kibai. Maldita sea. Jugando juegos de palabras conmigo. Por cierto, ¿qué quiere decir con muy húmedo? Y Kibai, que se fue rápidamente, regresó a la propia villa, se sentó en el sofá y jadeó pesadamente. Instale trece y ejecute, realmente emocionante. ¿Cómo podría decirle a Musan el verdadero secreto de la flor azul de Vanna? Te puedo asegurar, lo dije, en un segundo, moriré por completo. No preguntes por qué. Solo confiando en la segunda solicitud de sí mismo, Musan se suicidó cien veces no es demasiado. No te equivoques. Es decir, Musan se dio un masaje de cuerpo completo. En cuanto a otras parcelas, no, nada en absoluto. Es un masaje corporal serio. Sentado en el sofá, Kibai sacó el agua irano que compró en ese momento de su propio anillo y bebió tres botellas. Después de tener hipo, apenas se calmó. De verdad, nunca pensé que podría volver con vida. No solo regresó con vida, sino que también aprovechó mucho a Musan. No es fácil. No solo volvió, sino Musan, jejeje. Por cierto, se resolvieron dos pequeñas cosas. Es hora de que suene el aviso del sistema. Misión completada. Lignin Antunderfist ha sido lanzado, tenga la seguridad de que esta es la versión completa. Kibai puso los ojos en blanco ante esto. Ya no creía en las tonterías del sistema, y el furosiki podría convertirse en una pieza única de un solo lado en una sola vez. Dijo que el Lignin Antunderfist actual no es una versión castrada, así que la credibilidad no es alta. En este momento, Kibai recordó de repente el título que le prometió el sistema hace un tiempo. ¿Cómo es que todavía no hay noticias? Sistema, recuerdo que dijiste que me dieras un título antes, ¿por qué no me has dado un título todavía? Porque el título está hecho a medida, este sistema se está personalizando para usted, espere pacientemente. Sí, es el sistema superficial de nuevo. Kibai, que logró escapar de entre los muertos, no quería probar de qué se trataba el Lignin Antunderfist. Ahora solo quería tener un buen sueño y calmar sus nervios tensos. Tan pronto como se acostó en el sofá, se durmió de inmediato. Cuando Kibai se despertó, ya era mediodía, se estiró, se lavó y estaba a punto de salir a cenar. Como acababa de despertarse, Kibai no quería comer alimentos demasiado grasosos, por lo que encontró un restaurante al azar, comió 7 u 8 porciones de tazón de arroz con chuleta de cerdo frita y, especialmente, agregó algunas porciones más de chuleta de cerdo frita. Satisfecho con el vino y la comida, Kibai preparó otro sashimi de atún, tomó una botella de agua y regresó a su villa. Mirando la villa frente a su casa, Kibai pensó por un momento y finalmente decidió echar un vistazo a Kibutsuji Musan. Bueno, ¿quién lo hizo trabajar tan duro anoche? Debería visitarlo él mismo. Anuncio. Solo haciendo lo que dijo, Kibai llegó a la villa opuesta con facilidad, puso la villa patas arriba, pero no pudo encontrar a Musan. Justo cuando Kibai se preguntaba, de repente recordó que es de día. Así que volví a buscar por la villa y encontré un sótano. Intenté tirar de él. Cerrado, cerrado por dentro. Parece probable que Musan esté en él. Clán, 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 clán. Kibai llamó a la puerta del sótano. Inmediatamente, hubo un sonido de regaños en el sótano. No lo dije. Nadie puede molestarme. Después de escuchar esto, Kibai dijo apresuradamente. Señor Musan soy yo. Abre la puerta, no seas tan despiadado. Después de mucho tiempo, una palabra vino del sótano. Rollo. MMM. Tan despiadado Kibutsuji Musan, no fue así anoche. Después de pensarlo, Kibai decidió decir algunas palabras más, en caso de que se dejara entrar. Ejen, ¿qué es eso, señora Musan? No vi que trabajó demasiado anoche. Trajes asim especialmente para usted. Solo déjame entrar. Está bien. Después de hablar, la única respuesta para Kibai fue el silencio. Justo cuando Kibai se preguntó si Kibutsuji Musan estaba dormido, no sabía que Kibutsuji Musan en el sótano estaba en otra situación. Kibutsuji Musan, que vestía ropa de mujer, sostenía un libro sobre plantas en la mano, pero su expresión estaba tan distorsionada que ya no podía distorsionarla. Van Azul, Van Azul. Maldito Van Azul. Musan jura que nunca ha odiado tanto a Bluevana como hoy. Maldito tipo, está bien si vino anoche, ¿por qué no se dejó ir hoy? Si no fuera por el día, lo habría matado. Anuncio. En cuanto al Vianua Azul, de todos modos, mi vida útil es ilimitada, así que si no puedo enviarlo, búscalo lentamente. Después de un rato, Musan exprimió algunas palabras entre dientes. Dije que te fueras. Kibai fuera del sótano solo pudo suspirar después de escuchar esto. Está bien, está bien, querida señora Musan, eres tan feroz que olvidé que es una flor azul. Como dijo Kibai, se fue volando como si volara. Vino aquí para ajustar Kibutsu Himu-san, de todos modos no puede salir durante el día, jajaja. En ese momento, Kibutsu Himu-san en el sótano sintió por primera vez lo que significa sentirse agraviado. Y Kibai, que dejó la villa, regresó a su casa, mirando la villa vacía y sin vida, Kibai suspiró. Ah, es casi la hora de hacerse cargo de Mukago. Después de tanto tiempo, debe ser remodelado. Kibai se frotó la barbilla y murmuró. Si te haces cargo, ¿qué pasará cuando llegue Rinaki-sensei? Puede oler a Mukago como un fantasma de inmediato. Con respecto a este asunto, Kibai lo pensó durante mucho tiempo, pero no hubo solución. Al final decidió preguntarle a Tamayo qué hacer. Llegó el momento de la noche. Después de ordenar, Kibai fue a la casa de Tamayo según el recuerdo anterior. Cuando llegó al final del callejón sucio, descubrió algo muy terrible. Eso es. Al final del callejón, hay una casa en ruinas que parece que no ha sido habitada por un tiempo. Kibai no podía creer lo que veía. Frotándose los ojos con fuerza, miró de nuevo. HMM, todavía la casa en ruinas. En un instante, Kibai se sintió mareado. ¿Montar a caballo? No. Tamayo se escapó con su propio Mukago. Esta mierda es una mierda. Anuncio. Así que dignificado Tamayo, ¿qué tan bajo es Mukago, que es el cuarto en la fila de abajo? Incluso si es malo, no es suficiente para huir con Mukago. No. Mi Mukago. Mirando la casa en ruinas, Kibai dejó escapar un largo suspiro. Tomé una decisión en mi corazón. Joder, después de esperar dos días, tomaré a una de las chicas actuales, Wonyao, para que sea mi sirvienta. Esa es una Onee-san, no mejor que Mukago. Al pensar en esto, Kibai suspiró de nuevo. Mi conexión, chasquido. Desaparecido. Al mismo tiempo, en el nuevo hogar de Tamayo, sosteniendo un tubo de ensayo y agitándolo suavemente, Al segundo siguiente, el líquido incoloró en el tubo de ensayo se volvió rojo sangre. Tamayo suspiró, falló de nuevo, la sangre de un Mukago todavía no es suficiente. Entonces Tamayo estornudó de repente. Ah, debo. Tamayo se frotó la nariz. ¿Eh? ¿Los fantasmas también se resfrían? Es raro. Yusirou, Yusirou. Yusirou, que escuchó la llamada de Tamayo, inmediatamente corrió al lado de Tamayo. ¿Qué le pasa, maestro Tamayo? Mientras ordenaba el banco experimental, Tamayo dijo. Yusirou, Kibai no ha venido a llevarse a Mukago después de tanto tiempo. ¿No le dejaste una carta o una marca en la casa vieja? Después de escuchar esto, Yusirou inmediatamente dijo. Maestro Tamayo, no se preocupe, lo he marcado. Se parece a esto. Tamayo asintió, pero ha pasado tanto tiempo, ¿por qué no has venido? Yusirou no habló más, solo se hizo a un lado en silencio, mirando a Tamayo. Ah, el maestro Tamayo es tan hermoso. Nunca permitiré que Kibai perturbe mi tiempo a solas con el maestro Tamayo. Y nuestro triste Kibai caminaba solo por la calle aturdido. Solo había una frase en su mente. A Sakuza, Tokio a Sakuza, Tokio, el doctor fantasma Tamayo se ha ido. Lanzó U, champiñones. Kibai quería comer algo para calmar su estado de ánimo, pero cuando pensó en Tamayo, perdió el apetito al instante. Llegué a Yoshihara Flore Street tan aturdida. Mirando a Jinguin y Yan-Yan en la calle de las flores, Kibai tampoco tenía mucho interés. Estas chicas no son tan guapas como Kibutsu Himusan. 1. Esperar. ¿Qué dije sobre los tigres y los lobos hace un momento? Corta este párrafo, absolutamente nadie puede verlo. Kibai simplemente caminó por la calle aturdido, mirando hacia la carretera de vez en cuando. Justo cuando Kibai caminó hacia la parte más profunda de Yoshihara Flore Street, un débil sonido llegó a sus oídos. ¿Dónde, dónde, hay realmente una chica de huesos en este lugar? ¿Chica de huesos? Kibai capturó profundamente estas dos palabras. ¿La chica de los huesos no es un monstruo legendario? ¿Cómo podría alguien buscarla específicamente a ella? Antes de que Kibai pudiera pensar en algo, sonó un grito. Ah. Fantasma malvado devorador de hombres. ¡Ayuda! ¡Fantasma! Ven a vivir. La chica de los huesos no puede controlarse a sí misma, pero el espíritu maligno devorador de hombres puede ser controlado por sí misma. Kibai corrió al lugar de donde provenía el sonido. Retorcido y torcido, en la parte más profunda de un callejón, encontré a la persona que pedía ayuda. Anuncio. Era un niño, acurrucado en un rincón, y debido a que el cielo estaba demasiado oscuro, Kibai no quería mirar más de cerca, por lo que no prestó mucha atención a su género. Fue lo que sucedió frente a ella lo que hizo que Kibai se interesara bastante. Un pequeño monje que lleva un sombrero de bambú y sostiene un tazón de tofu en la mano está haciendo todo lo posible para bloquear un extraño fantasma frente a él. Este fantasma se ve simple. Sí, es simple, este es el adjetivo más apropiado. El fantasma parecía una albóndiga con cuatro delgados palitos de madera insertados, y era imposible saber dónde estaban los cinco órganos de los sentidos. Sin embargo, Kibai pudo sentir que el fantasma era muy débil, de lo contrario, estos dos habrían alimentado al fantasma hace mucho tiempo. En este momento, el pequeño monje que sostiene el tofu ya se encuentra en desventaja. Todo su cuerpo ha sido empujado hacia el suelo por el fantasma, y el fantasma está a punto de morderlo. Bueno, originalmente, Kibai quería ver si las cosas cambiarían. Pero después de ver esta escena, no me puede importar tanto, si no tomo medidas, moriré. Justo a tiempo, también puedes probar el lightning and thunder fist que acabas de recibir. Vi a Kibai ejecutando su ki, y usé el lightning and thunder fist. En el segundo siguiente, por encima del puño de Kibai, un rayo voló directamente hacia el cielo. Auge. Hubo un sonido de trueno, y sobre el cielo, un relámpago golpeó la bola de carne. Hacer click. El meadval ghost fue reducido a nada, y el pequeño monje que fue reprimido por él desapareció con un destello de su cuerpo. Todo esto sucedió tan rápido que Kibai ni siquiera reaccionó. Se quedó mirando fijamente todo lo que tenía delante, y su primer pensamiento fue, joder. Este lightning and thunder fist es demasiado genial. Dibuja truenos del cielo para matar al enemigo. Elegante. Pero pronto Kibai reaccionó. Ese pequeño monje. ¿A dónde se fue el monje con el tofu? Cumpleaños joven. En realidad se suicidó. Anuncio. Esto esto esto. Justo cuando Kibai estaba en Esparta, el niño que estaba acurrucado en la esquina de repente, se levantó y corrió hacia Kibai. Antes de que Kibai pudiera reaccionar, el niño abrazó el muslo de Kibai. Sorprendido y dijo. Hianyu diostier. Sabía que vendrías a protegerme. Kibai. ¿Quién eres? ¿Te conozco? Kibai tosió dos veces avergonzado. Detente, detente, no Hianyu de nivel dios, soy el pilar del escuadrón asesino de fantasmas, mi nombre es Kibai, tienes a la persona equivocada. Pero el niño no pareció escucharlo y continuó abrazando el muslo de Kibai. No, eres Hianyu de nivel dios. Lo sé, el nombre Kibai es el nombre que usas para ocultar tu identidad, lo entiendo. ¿Conoces un martillo? Kibai estaba muy indefenso. Su apellido era Ki antes de cruzar, por lo que se llamaba Kibai. También es el nombre del viaje en el tiempo, porque el nombre Kibai se convirtió en una tapadera para ella. Con un suspiro, Kibai apartó al niño que estaba abrazando su muslo. No fue hasta este momento que Kibai descubrió que esta niña era en realidad una pequeña loli. ¡Guau! ¿No es esto frotar sal en la herida? Mukago ella, ella también es loli, pero Mukago es legal loli. Mirando a la pequeña loli frente a él, Kibai dijo con seriedad. Repito, mi nombre es Kibai, soy el pilar del equipo Ghost Slayer, no Hianyu Gotier, ¿entiendes? Hianyu Gotier es un dios, y también puede llamarse Hianyu Thunder God. Sin embargo, la pequeña loli dijo con fuerza. No, tú eres el nivel de dios de Hianyu, y solo el nivel de dios de Hianyu puede invocar rayos del cielo. Quiero contarle a mi familia sobre esto, encontré a Hianyu de nivel divino. Kibai. No se limite a agregar algunas configuraciones inexplicables, de acuerdo. Anuncio, si realmente sé cómo invitar a la magia, debo dejar que esta pequeña loli vea a los verdaderos dioses de Leibu. Justo cuando Kibai tenía dolor de cabeza, la niña agitó la mano y apareció un niño vestido de rojo frente a ella. Sasiki, date prisa y cuéntale a tu familia sobre la aparición de Takeo Gotier. Kibai. Mierda. Este niño no tiene procrastinación. Solo hazlo, es horrible. Kibai estaba tan asustado que detuvo a la pequeña loli. Espera, espera, dejando a un lado a Hianyu, quiero preguntarte, ¿por qué apareciste en Joshua Flower Street? No sabes dónde está esto, ¿verdad? Después de escuchar esto, la pequeña loli respondió. Porque escuché de mi familia que puede haber niñas de huesos en Wajie, así que quiero ver si hay alguna. Si lo hay, puedo tener un nuevo Shikigami. Fórmula de Dios. Kibai no es ajeno a estos dos personajes. Shikigami solo está en manos de Master Jinny Yang. Sin embargo, un maestro de Jinny Yang apareció en Demon Slayer. Esto, no hay algo mal. Mirando a la niña sería, Kibai preguntó con incertidumbre. Shikigami, ¿eres maestra de Jinny Yang? Entonces, ¿cómo te llamas? Sí, soy el maestro Jinny Yang. Hianyu de nivel divino. Mi nombre es Keiko Abe. Kibai, ¿por qué no puedo simplemente preguntarle el nombre del nivel de Dios de Hianyu? ¡Qué dolor de cabeza! Y estrictamente hablando, son los ocho dioses del trueno quienes controlan el trueno y el relámpago. Está bien, está bien, Keiko, vuelve conmigo primero. Descansa en mi casa por un día y te llevaré a casa mañana. Dijo Kibai. Quién sabe, los ojos de Keiko Abe se iluminaron después de escuchar esto. Ah. Jinnyu Diosdier, ¿quieres que sea tu sirvienta? Este es realmente mi honor. Estoy dispuesto a servirte para siempre. Kibai. Parece que este es el día en el que más veces me quedo sin palabras, ninguna de ellas. ¿Quién va a salvar a esta pequeña loli? Sirvienta, tengo un martillo, olvídalo, regresa conmigo primero, ya es muy tarde, te llevaré a casa mañana. Después de hablar, Kibai la recogió y corrió hacia su villa sin importar el acuerdo de Abe Keiko. Originalmente, Kibai planeaba intercambiar sentimientos con Musan por la noche. Pero parece poco probable ahora, porque traje a Keiko Abe, que es maestra de Jinny Yang. Cuando llegó a casa, tengo que preguntarle qué pasó con Master Jinny Yang. En el camino, Kibai no se olvidó de comprar algo de comida, algunos artículos de tocador y algunos kimonos para niños. Tan pronto como regresaron a la villa, Kibai arrojó a Keiko Abe al baño y le pidió que se lavara antes de salir. El baño está conectado a agua permal, y hay agua caliente para bañarse en cualquier momento, y también puede bañarse. El Abe Keiko actual huele mal, y no sé si es el olor a basura o algo más, lo que enferma mucho a Kibai. Diez minutos después, Abe Keiko se lavó, se cambió de ropa y salió. Frente a la comida en la mesa, sin ceremonias estiró su pequeña mano. ¡Hianyu Dios Tier! Muchas gracias por darme comida. Kibai. Andar a caballo, ¿por qué no puedo deshacerme del nombre Hianyu Dios Tier? Lo diré de nuevo, mi nombre es Kibai. Soy el pilar del escuadrón cazafantasmas, puedes llamarme Kibai directamente, lo que sea. ¿Entiendes? Kibai dijo palabra por palabra. Está bien, nivel de Dios Hianyu. Suo. Es tan difícil para los niños comunicarse. Al final, Kibai admitió la derrota y permitió que Abe Keiko se llamara a sí mismo Hianyu de nivel divino. Después de calmarse por un momento, Kibai preguntó. Abe Keiko, cierto, el antepasado de tu familia debería ser Abe Seimei, ¿verdad? Anunció. Se consideraba que Abe Seimei, un maestro de Jin y Yang que estuvo activo en el periodo Eian, pertenecía a la misma era que Kibutsu Himusan. En cuanto a lo poderoso que es Abe Seimei, bueno, se ha dicho que es asombroso. ¿Sí? Así es. Takeyu Dios Tier. Dijo Abe Keiko. Oye, Kibai suspiró y continuó. Es lógico que los descendientes de Abe Seimei no sean muy poderosos, porque un fantasma ordinario te obliga a tal estado. Escuché que Abe Seimei tiene 12 Shikigami, muy poderosos. Esto, Abe Keiko comió una rebanada de Sasimi con la conciencia culpable, y luego dijo. Oye, todos están durmiendo y yo soy débil, así que no puedo convocarlos. Es muy difícil para mí convocar a un monje tofu ahora. ¿Monje de tofu? Este nombre le recuerda a Kibai al pequeño monje que sostiene tofu bajo la presión del fantasma de la bola de carne, y debería ser él. Resulta que él también es un Shikigami. Olvídalo, Master Jin y Yang no tienen nada que ver conmigo, tú cómelo tuyo, yo me ducharé, luego me iré a la cama y tú te vas a la habitación a dormir. Kibai dijo y entró al baño. Acabo de quitarme la ropa y no he esperado para ir al agua. Escuché un chasquido. Kibai miró hacia la puerta con una expresión de perplejidad, solo para ver que Abe Keiko se estaba desvistiendo y ella todavía estaba cantando. «Hian Yu Dios, por favor espera. Te ayudaré a tomar un baño». Silencio, todavía silencio, después de mucho tiempo. «Ah. Vida joven. Vete de aquí. No necesito que nadie me atienda. Si haces esto, seré acusada de ser una loli». Kibai gritó, se puso rápidamente los pantalones, luego levantó a Keiko Abe y la encerró en el dormitorio. Después de regresar al baño, Kibai respiró aliviado. «Buen chico, en realidad me vieron. Maldita sea, debe haber algo mal con esta niña, debe ser enviada a casa mañana». Kibai se limpió el sudor frío y comenzó a bañarse. Anuncio. Una hora después, Kibai llegó a la sala de estar renovada, limpió las sobras, sacó un juego de ropa de cama y se fue a otra habitación. La colcha estaba extendida, Kibai simplemente se acostó en la colcha, antes de darse la vuelta, vio un gran bulto que sobresalía en la propia colcha. «Kibai. ¿Qué está sucediendo?». «¿Este?». Al momento siguiente, Abe Keiko salió de la cama. «Hianyu Dios tier, estoy aquí para calentar tu cama». En este momento, Kibai parecía desesperado, y ahora de repente sintió la necesidad de ir a la casa de Kibutsu Himusan para pasar la noche. «No, no necesito que calientes mi cama. También cerré la puerta, ¿cómo la abriste?». Al ver el orgullo en el rostro de Abe Keiko, extendió la mano y llamó al pequeño monje que sostenía un plato de tofu. En un instante, Kibai entendió lo que estaba pasando, y allí estaba Shikigami para ayudar. «Sin. Oye, Hyunyu de nivel Dios, no te preocupes, soy muy bueno en...» Antes de que Keiko Abe pudiera terminar de hablar, Kibai se tapó la boca. «No soy, Hyunyu de nivel divino. Ve a dormir solo». Después de que Keiko terminó de hablar, se vistió y se preparó para irse. «No quiero que me llamen Loli». Al ver que Kibai estaba a punto de irse, Abe Keiko se apresuró a abrazar su muslo. «Hanyu Dios tier, ¿te vas ahora? ¿No te gusta que te caliente la cama?» Kibai. «Cansado, realmente, difícil de comunicar». En este momento, una excelente solución apareció de repente en la mente de Kibai. Lo vi agacharse y dije «Serio. Alguien me está rezando y necesita mi ayuda. Debes dormir bien, está bien, volveré al amanecer». Abe Keiko asintió inmediatamente después de escuchar esto. «Anuncio. No te preocupes, Hyunyu Dios tier, dormiré obedientemente». Después de hablar, Abe Keiko volvió obedientemente a la cama y cerró los ojos. Y Kibai respiró aliviado y huyó de la villa como si volara. En otras palabras, esta es obviamente una villa propia. Después de salir de la villa, Kibai estaba un poco confundido, sin saber dónde dormir. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente miró a Musan. «Ah, de todos modos, tengo la noticia sobre la flor azul de Van en mis manos, así que debería estar bien pasar la noche en su casa». Pensando en esto, Kibai saltó y fue a la villa de al lado. Llegó al último estudio con facilidad. Efectivamente, Musan todavía estaba en el estudio, mirando el libro con seriedad. «Si Musan no es un fantasma, debería ser un buen estudiante, jajaja». «Eso, señora Musan». Kibai trató de saludar. Musan, que estaba leyendo un libro, se sorprendió. Tan pronto como giró la cabeza, vio a un tipo musculoso. Aunque su apariencia era un poco extraña, su aura le dijo a Musan que este tipo era el tipo de ayer. Entonces la expresión de Musan cambió a esto. «Oh, pielio. Oh, basura, ¿qué haces aquí? Estás buscando la muerte». Al escuchar las palabras de Musan, Kibai mostró una expresión lamentable. «Oiga, señora Musan, no tenía la intención de molestarla. Es realmente una situación especial. Por favor, lléveme esta noche». Musan. Después de vivir durante miles de años, nunca había visto a alguien cortejando a la muerte de esta manera. Sin esperar a que Musan hablara, Kibai continuó. «Hay una tarifa de alojamiento, y el alojamiento no es gratis. Déjame decirte primero, la flor azul de la otra orilla florece cada 70 años, y te diré cuándo florecerá la próxima vez al amanecer. ¿Qué piensas?» Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.